El invitado del día a esta hora de la mañana, 7.34 minutos de la mañana, el senador del Centro Democrático, oriundo de Belén de Umbria, de este departamento de Risaralda, el senador Alejandro Corrales, senador Corrales, muy buenos días. Germán, muy buenos días, un saludo obviamente a vos, a Sebastián, a Fermín y a todos los oyentes y televidentes que nos acompañan, un abrazo a todos. El bonito, bello Belén de Umbria, oiga, qué dinámica comercial tiene este municipio. Es impresionante. Yo creo que de los municipios de este departamento, aparte de Dos Quebradas y Santa Rosa, Belén de Umbria. Sí, Fermín, es increíble, allá sale cerca de un millón de arrobas de café que valen más o menos 70 mil millones de pesos, 70, 80 mil millones de pesos al año. Un millón de arrobas de café. Y lo mueve ese municipio. Y de 100 racimos de plátano que salen de Risaralda, cerca de 50 racimos salen de Belén de Umbria. El 50%. Y es la capital de la asociatividad de Latinoamérica. Delicioso tomarse uno cualquier cosa, una cervecita, a quien nos gusta la cervecita, un tinto, allí en la plaza, allí en el parque. Un ambiente ideal. En esos días estuve en Belén de Umbria y el ambiente me encantó, me fascinó el ambiente de Belén de Umbria. No, y el movimiento, el movimiento comercial, la dinámica que se le nota. La vida, es un pueblo vivo. Sí, vivo y en paz, tranquilo, un pueblo tranquilo que tuvo algunos inconvenientes otra hora, pero realmente en esos momentos es un pueblo tranquilo. 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 Y eso depende mucho del liderazgo de las administraciones municipales, el liderazgo del alcalde Aníbal Hoyos, ¿cómo lo mide? Bien, Aníbal es un hombre muy bueno, es un alcalde honrado, es un alcalde que está haciendo bien las cosas. Yo creo que en Belén ha ido apareciendo madurez política y creo que se ha superado una historia triste de la violencia partidista y de los odios de los partidos y ya cada vez se piensa más en el municipio, en las personas, y el alcalde lo está haciendo bien, ha hecho una buena tarea y está administrando bien los recursos del municipio. El 20 de julio de este año tomó posesión usted como senador de la República. ¿Cómo se ha sentido estos cinco meses prácticamente? Germán y amigos, muy bien. El 20 de julio tomamos posesión y es una nueva etapa en la vida y una etapa bien diferente a todo lo que habíamos hecho desde lo gremial, desde la caficultura empresarial, ha sido una experiencia muy bonita, muy diferente a todo, muy compleja porque estar en el Congreso, usted bien lo sabe, no es fácil encontrar esa otra realidad de esa Colombia tan oscura y tan difícil, pero ha sido una oportunidad para hacer cosas buenas y lo hemos logrado. Y más cuando se desnuevo, porque se entra, es como cuando uno ingresa el primer día a la universidad. Claro, y entonces se divide entre los primíparos y los que ya llevan a ver un tiempo, que además son bastantes, pero en esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrar además con presidente nuevo, de partido, amigo, y eso facilita un poquito las cosas. ¿Y a dónde dejó al doctor Gabriel Jaime Vallejo, representante de la Cámara? Pensé que me lo iba a encontrar acá, yo dije ese tinto es compartido, pero no se preocupe que si él está a esta hora en otro medio, está hablando de mí, yo acá voy a hablar de lo que él hizo también. Porque ustedes dos constituyeron un equipo en el Senado y la Cámara y los hemos visto en redes, los hemos visto trabajando mancomunadamente, visitando los ministros, visitando los municipios, supongo las regiones, porque también deben haber estado haciendo presencia, sobre todo usted, que es senador de la República y que obtuvo votos por fuera, ya hizo también ese ejercicio. Claro que sí, y ese es un compromiso que yo puedo decir con la boca llena y con toda satisfacción, y lo puede decir el equipo, estamos cumpliendo. Hemos ido, el promedio está muy por encima de un municipio por semana de Rizaralda, pero además estamos yendo a otros. Y Gabriel me acompaña, a los del norte del Valle, al Quindío, a Caldas, en el Quindío le dijeron, oiga doctor Gabriel Jaime, usted no es representante de Rizaralda, ¿Qué hace por acá? Sí, ¿qué hace usted por acá? Le dijo, no, yo soy representante de los cafeteros, yo soy del eje cafetero. Y de verdad, es un congresista que vive en el país. Y yo he estado saliendo, obviamente, acabo de llegar de Planadas, Tolima, el tercer municipio cafetero de Colombia, muy bonito. Estamos haciendo la tarea de ir a las regiones y de visitar a la gente, entregar informes sobre todo. El tiempo apremia, doctor Corrales. Entonces, hablemos un poco de los resultados, de ese balance en estos cinco meses, en donde estuvo trabajando intensamente el Congreso de la República, con un presidente que, como usted lo dijo, inició su tarea el 7 de agosto, cargado de proyectos de ley, de reformas a la Constitución. ¿Cuál es ese resultado? ¿Cuál es ese balance que usted le presenta hoy a sus electores? Bueno, lo primero es que hay que decir que llegamos a hacer un debate de control político de la situación de la caficultura nacional y logramos evidenciar el problema y volver a llevarlo a la agenda nacional. El gobierno empezó a hablar otra vez de la caficultura, de las 500 mil familias, y logramos sacar 100 mil millones de pesos para ese gremio, que fue muy importante en su momento. Lo segundo es que logramos crear, a través de un proyecto de ley con el senador Macías, el Fondo de Estabilización de Precios de Café. Ahora, hay que buscarle los recursos, pero también hay que decirle aquí a la gente que en la ley de regalías que participamos activamente, logramos que se incluyera un artículo nuevo para que le pueda dar recursos al Fondo de Estabilización de Precios. Y hemos estado muy atentos en diferentes temas, en la ley de financiamiento, en la reforma política, en todo lo que ha pasado por ese Senado, sobre todo defendiendo el sector agropecuario y el turismo, como que creemos nosotros, Gabriel Jaime Vallejo y yo, creemos que son los dos nuevos frentes de la economía nacional. Cuando se acaba el petróleo en este país y la riqueza mineroenergética, debemos ir a buscar el sector agroindustrial, agropecuario y el turismo. Con el turismo logramos una cosa muy bonita, muchachos, y fue que le rebajaran una sobretasa que pagaba el sector hotelero del 20% de los servicios. Y Gabriel Jaime y yo, nos encampañamos a trabajar con el ministro de Comercio hasta que se la quitaron. Eso es un gran aporte. ¿El 20% pagaba? En los servicios públicos, claro. Y estaba el decreto y estaba todo, pero no lo habíamos podido ejecutar. Pues nos volvimos unos iriríes y allá logramos que los tres ministerios, porque tenía que ser de Hacienda, de Comercio y de Minas, aceptaran que era una industria que merecía quitarle esa sobretasa que tenía. Al llegar al Senado de la República, ¿se encontró medianamente con lo que creía que era el tema, era el cuento, o estaba muy lejos de lo que era pensar antes de llegar allá, antes de ser senador de la República, qué era ese ejercicio, qué era ese escenario? Fermín, les voy a contar una cosa. Yo esperaba algo peor. Yo aplico por ahí una máxima que dice espera lo peor y no quedarás defraudado. Yo pensé que eso iba a ser más oscuro, más negro, más difícil, más complejo. Pero no, realmente hay gente buena, hay gente con que se puede trabajar. Sí, en el Senado, y en la mayoría. Hay gente muy querida, sí. O no ve casos allá que queda tristeza. Hay gente muy inteligente, muy entregados a su taría. Muchos. Y a uno le da mucha rabia que hay gente que no va, o que va muy poco, o ahí pone la huella y se vuela y no se queda. Que cuando a las 11.55 dicen se levanta la sesión, no voltea a mirar y somos los mismos de siempre los que nos quedamos. Pero en términos generales, Fermín, yo quedé satisfecho con lo que encontré porque fue mejor de lo que esperaba. Y mire, por ejemplo, en la ley de financiamiento, yo pensé que iba a haber unas peleas mucho más horribles defendiendo intereses ocultos, digámoslo así. Y no, se hizo de manera abierta. Y cuando dijimos impuesto a los bancos, eso fue una locura y lobby de los bancos y de todo. El sector financiero. Claro, pero lo hicimos abiertamente. Además quedaron bastante bravos, bastante enojados. Menos mal que no le debemos este puesto ni a los bancos, ni a los de las gaseosas, ni a ninguno de ellos. Entonces podemos ir tranquilamente a decir, ponga el impuesto a las gaseosas, ponga el impuesto a los bancos y no le ponga impuesto a la canasta básica. Que eso fue lo que hicimos abiertamente, Gabriel Jaime y yo. Como no teníamos nada que deberle a unos sectores que creíamos debían tributar, lo dijimos claramente. Y podíamos defender a los que nos habían llevado allá. La política, doctor Corrales, se ha hecho tradicionalmente, sobre todo para los territorios. La gestión, la gestión se ha enmarcado en traer recursos para la región, en obras representativas. De decir, trajimos para el departamento tantos millones de pesos para hacer tal obra, para apoyar tales proyectos. Trabajar con un gobierno que ya ha dicho, no hay plata, es difícil, no hay la llamada mermelada. ¿Qué estrategias ustedes han implementado, van a implementar para que los votantes por ustedes no se sientan defraudados luego de que no? ¿Qué trajo para el departamento? ¿Cuál fue el aporte que se le hizo al departamento que es allí donde se generan los votos? Bueno, lo primero es que nosotros vamos a ir a hacer el trabajo de gestión, haya o no haya plata. Y hay poquita, claro, es que sabemos que hay poquita, pero hay. Eso no quiere decir que no se van a hacer cosas. Y vamos a ir a pelear para que recursos que están a disposición de todo el país lleguen a Risaralda. Mire, por ejemplo, la semana antes de que terminamos la ley de financiamiento, se reunió una comisión de tres senadores y tres representantes de la Cámara a definir unas platas para todo el país. Y una de ellas tenía que ver con las obras del agua de Pereira. Tenía que ver con la PETAR, tenía que ver con todo ese programa de saneamiento que hay. No había nadie del eje cafetero allá. Bueno, pues Gabriel Jaime fue en la Cámara a buscar a los tres de él y yo en el Senado a buscar a los tres míos. Yo no conocía a ninguno de los tres. Les hice el lobby, hablé con ellos, les dije la importancia. Les dije, muchachos, ¿ustedes cómo van a dejar sin inversión el eje cafetero? Somos un departamento pequeño, mire, colabóreme. Y tengo que contar que nos lo aprobaron. Los seis votaron a favor de que esos recursos de la KFW, que es una agencia alemana para la cooperación, llegaran acá. Y hubieran podido votar negativo y estarían asignándolos, no sé, a Casanare o a la Costa o a donde fuera, que también serían bien invertidos, pero ya logramos. Y lo más importante, Fermín, nosotros cuando en tantas leyes, en tantos proyectos que hemos trabajado, dijeron que el 20% de los recursos del presupuesto general iba a ser de destinación del Congreso, nosotros lo hicimos a conciencia. Porque lo que vamos a hacer es que por encima de la mesa y de forma transparente podamos decir, mire, a Risaralda, para la plataforma logística del eje cafetero, por favor, lleve tanto. Para el plan vial de Risaralda, que vale 380 mil millones de pesos, llevémoslos. Y eso lo estamos tratando de hacer para que no se vayan de manera escondida a la plata para algunas partes, sino que de manera clara podamos exigir, como debe ser para nuestro departamento y nuestra región, unos recursos para que llegue a la gente, Fermín. Sí, eso es interesante, porque hay proyectos importantes, la PETAR, qué bueno que se saque, porque sería la solución no solamente de saneamiento del río Tuni, el río Consota, sino también el río La Vieja. Siempre hemos venido insistiendo que es el que paga los platos rotos de toda la contaminación de esta región, porque todas esas aguas residuales van a tener al río La Vieja, y es un proyecto de vital importancia que se desarrollará aquí en la región. Quería preguntarle al senador Alejandro Corrales, el trabajo, si ha sido en armonía, no ha sido, si ha sido ahí como a golpe caja, en coordinación con el gobernador de Risaralda, con los alcaldes de este departamento. A ver, nosotros apenas llegamos y los alcaldes y el gobernador ya llevan tres años. Obviamente a todos nos les pusimos a la orden, algunos nos han ya visitado, hemos podido hacerle gestión a algunos de ellos. ¿Quiénes los han visitado? Estuvimos con el alcalde de Belén de Umbria. Aníbal Hoyos. Con Aníbal ya hicimos una gestión. ¿En Bogotá? Sí, en Bogotá. ¿Lo acompañan a un ya ministerios? Sí, ayudándole con gestiones que de pronto ya traía. Proyectos que ellos tienen radicados. En la CELIA había un tema de unas incoherencias en el gobierno nacional que tenían enredados los procesos sabiendo que estaban haciendo las cosas bien. Adrián nos llamó y yo le dije, venga, hombre, yo estoy en Bogotá, venga, nos ponemos a trabajarle a eso, a tratar de desenredar para que estos municipios no tengan talanqueras. Con Adrián estuvimos haciendo la tarea. Con el gobernador, mire, con el gobernador pasa una cosa muy chévere. Nos reunimos la Comisión Regional de Competitividad, que esta sí funciona. Hay muchas en el país que no, la de acá sí funciona. Cámara de Comercio, Andy, Gremios, todos. Y dijimos, ¿qué le importa a Risaralda? Y a Risaralda le importan dos temas. Además con todos los congresistas, porque es que eso es histórico. Usted puede sentar a los rojos, a los azules, a los del Centro Democrático y decirles, aquí no hay partidos. Acá pensemos qué le interesa a Risaralda y trabajemos en eso. Y priorizamos dos temas. La PLEC, la Plataforma Logística del Eje Cafetero, y el Plan Vial de Risaralda. Y hemos, donde nos paramos, todos hablamos el mismo idioma. Y en eso el gobernador sí ha sido claro, y nosotros hemos sido claros con él. Y todos vamos a solicitar exactamente lo mismo. Entonces ha sido un trabajo que hemos logrado de manera mancomunada, digámoslo así, coordinar. Obviamente hay muchos proyectos que ya venían y los estamos ayudando a que terminen de salir. Pero el año entrante seguramente, siendo ya el último, podemos ayudar nosotros a que terminen de buena manera. Venga, hermano, usted ahorita hizo el reconocimiento a la gente que está cumpliendo años. Déjeme felicitar a una comadre que tengo yo. A ver, ¿quién está cumpliendo años hoy? María Eugenia. A uno le dicen Maruja, yo le digo Genia. Y en este caso es una mujer muy querida porque además de ser una muy buena amiga... ¿Genia de dónde es que está cumpliendo años? De Belén de Umbria, Maruja. Maruja, María Eugenia está cumpliendo años. Ella me crió, ella me crió a mí. Ella, mejor dicho, me dejaban salir cuando estaba pequeño si era con Genia al lado. Es decir, fue una de sus nanas. Cabe, María, Genia, cuando yo estaba pequeñito me acuerdo de ella grande y muy responsable. Y le quiere dedicar canción de cumpleaños. No, si se la dedica, se la dedica usted. Yo solamente estoy diciendo que está cumpliendo años. No, vamos a dedicarse la completa. Vamos a dedicarse la completa, todo. De parte, qué buena Mundovisión y el senador Corrales para María Eugenia, allí en el municipio de Belén de Umbria, esta canción. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, Gayo. Ay, quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más María Eugenia López, que está cumpliendo un año más de vida, pues reciba nuestras felicitaciones Mundo Visión, Televisión, la emisora Que Buena 92.1 FM El senador Alejandro Corrales, el representante Gabriel Jaime Vallejo Pues todos les deseamos un feliz cumpleaños Hoy es el Día de los Inocentes, ¿no? No es una inocentada Para los que la conocemos y la soportamos, sí parece una inocentada Esa mujer nos ha sacado canas a todos Pero no es una inocentada, cumpleaños Se la he grabado varias veces ya Para ella muchas bendiciones Senador Corrales, quisiera preguntarle un poco Ya se nos va agotando el tiempo Sobre la imagen del presidente Iván Duque Pues un presidente cuando inicia su gestión Pues tiene que tomar decisiones Decisiones que a veces pesan mucho en la popularidad A veces sacrificar la popularidad Pero el presidente Iván Duque hoy no goza de una imagen positiva No goza de una imagen tan popular como se creía Porque los colombianos, pues digamos Yo lo acompañé en la segunda vuelta Quienes fincamos sus esperanzas Es pensando en que va a hacer las cosas bien A mí personalmente no me cabe la menor duda De que es un hombre trabajador Que trabaja incansablemente Que quiere hacer las cosas bien Pero esas decisiones que han tomado Como por ejemplo Intentar grabar Los productos de la canasta familiar Con el IVA Haber prometido no subir impuestos Y a eso fue lo que hizo Y esas y otras cosas Pues no le han gustado Al país ¿Cuál es su lectura De esto que acabo de comentar? Yo estoy totalmente de acuerdo Con usted doctor Germán Es el presidente de mi partido Yo lo apoyo Yo creo que va a hacer las cosas bien Pero amor no quita conocimiento Es que ha hecho unas cosas Que no debió haber hecho El ministro Carrasquilla Salir a anunciar Iba a la canasta básica Eso no se le ocurre sino a él Eso no se le ocurre sino a él Pues es la cascarita Para que lo ponga Gabriel se apruebe el resto Gabriel Jaime y yo Salimos Antes que el partido Y antes que todo el mundo Pusimos los videos en las redes Diciendo que no le íbamos a apoyar eso Porque es que uno ¿Cómo va a cerrar los ojos? ¿Y cómo le va a dar la espalda A la gente que lo apoyó? Salir el ministro de Agricultura A decir que siembren robustas Café robustas en Colombia Yo salgo de frente a decir Está equivocado Entonces los cafeteros ¿Qué dicen? Venga este gobierno ¿Qué está haciendo? No, produzcan 20 millones de sacos Con café a un dólar a la libra Entonces ¿Qué dicen los caficultores? Hombre Se enloqueció el ministro de Agricultura Uno tiene que ser consciente Y decirle al presidente Duque Como se lo hemos dicho Que ha cometido errores Sobre todo de comunicación Y eso le ha costado tanto Que en las encuestas Hoy la imagen Es absolutamente bajita No, pues está peor Que es antes en esa época Eso es más que claro Que tanto cuestionaron y criticaron Mire, si esta reforma Si esta ley de financiamiento Esta reforma tributaria Si hubiera hecho Como si finalmente salió Que no fue mala Porque no afectó Los bolsillos de los más pobres Porque afectó Fue a grandes empresas Un montón de cosas Si desde el principio Se hubiera hecho así La imagen estaría en otro lado La gente estaría diciendo Eh, van a grabar A los dueños De las empresas de gaseosas Ve, van a grabar A los que ganen Más de 10 millones de pesos Ve, van a grabar A los grandes capitales Pero lo hicieron al revés Tenga, ahí tiene su costo político Pero hay una cosa Que no entendió Ni va a entender nunca El pueblo colombiano Era que a la gente más pobre Le devolvían el IVA Eso nunca lo entendió Eso es un modelo matemático Más enredado Que volverlo a decir Es absurdo Mire, yo le dije Al doctor Carrasquilla Cuando él lo explicó En una tienda Vestidos ahí Cuando él lo explicó Yo le dije Yo le dije esto Mire doctor Carrasquilla Yo le entiendo eso A usted acá Yo le entiendo acá en Bogotá Cómo devolver el IVA Ahora explíqueme usted Cómo le devolvemos En Purembará Y en Santa Cecilia Si usted es capaz De devolver el IVA Allá En lo recóndito De lo rural colombiano Entonces sigamos hablando Pero no nos diga A nosotros Que conocemos El país rural Que le va a devolver 30 o 50 mil pesos A la gente En donde no hay cajeros No hay bancos No hay cheques No hay nada Difícilmente llega La plata en efectivo Venga Y entre otras cosas Doctor Herrmann Vea Hay una cosa Que hay que contarle A la ciudadanía El representante Gabriel Jaime Vallejo Chufi Y este senador Alejandro Corral Le logramos algo Para el sector agropecuario Que no ha salido Ni se le ha hecho mucha bulla Pero la bancarización Que dejó Santos El primero de enero Iba a obligar A que el 100% De los pagos En el sector agropecuario Fuera O en las cuentas Consignado O con cheque Eso le iba a costar Billones Al sector agropecuario Y es imposible hacerlo Porque nosotros Manejamos efectivo Para pagar el café Para pagar una vaca Para todo Y nosotros Logramos sacar En la ley de financiamiento Una extensión Para ese sector Que dice que De aquí a los 4 años El 70% De todos los costos Pueden seguir siendo En efectivo Eso Vean Nos corrió el sudor Corriendo por ese Senado Y por esa Cámara A los dos Llevando Corrigiendo Trayendo Sáquenle otra fotocopia Vuelve y corre Y Gabriel en la Cámara Y yo en el Senado Porque tenían que entrar juntas Y lo sacamos adelante Y a eso agregue El Senador Corrales Que en muchos bancos Ya no existe Lo que antes era Bancafé El Banco Cafetero Ya no existe Lo que era la Caja Agraria Hoy Banco Agrario Porque simplemente Los retiraron Se los llevaron Que porque no era Un negocio rentable Cuando lo que tiene que hacer La banca El sector financiero Es entrar a subsidiar Esos municipios Porque allá no hay que Concebirlo como Un negocio rentable Sino como un servicio Que se le tiene que prestar Al campesinado colombiano Y exigirles Que todo tiene que estar Bancarizado Vaya propuesta esa Como le parece Bueno Digamos que esa noticia Para nosotros es nueva Ese huevito Hay que cacarearlo Porque eso está ahí En la ley Y nadie le paró bolas Pero les cuento Que literalmente Corría el representante Y corría este Senador Y terminamos Juagados en sudor Y fue el último El último Artículo nuevo Que leyeron Y no lo leían Y no lo leían Hasta que por fin Barguil Fui y me le paré A un lado Le dije Doctor Barguil Lea el mío Que es que estoy desesperado Me están llamando todos Y leyó El tema de bancarización Salió Y ahí se defiende De las cooperativas Todos De caficultores Las asociaciones De productores Que son muchas En todo el país Que son muchas Imaginen el Cauca Que tienen que llevar la plata En una moto Tres horas Para poder comprar café Por kilos Y por libras Y los ciudadanos Que van a calizar No es que si está Herman A mí con el tema De la devolución Del IVA A los más pobres Pues siempre Lo criticamos Y lo vimos Como algo Le damos A los colombianos Esto Porque ellos Son tontos Entonces En el Congreso De la República Van a decir No es que le vamos A devolver el IVA A los más pobres Y no se van a afectar A los más pobres De este país Aprueben Entonces Esta reforma Esta reforma tributaria Y doctor Corrales No sé El país está esperando Como que este gobierno Arrancara Porque hay una Persección De que Que el país No ha arrancado De que De que El presidente Está como desorientado Como que el país No tiene una orientación No tiene un rumbo Preciso Que uno diga Bueno Por ese Ese lineamiento Del presidente Duque Pues ya arrancó Ya inició Esa es como la Persección que hay Que hemos recogido Independientemente A lo que piense Este servidor Porque nosotros Nos hacemos La idea Y venimos acá Y decimos Lo que recogemos En la calle Lo que Lo que la gente Nos dice Lo que la gente Nos aborda Lo que nosotros Le preguntamos A todas las clases Sociales De este departamento Independientemente Al partido Al credo religioso Y a todas esas cosas Para podernos hacer Una idea De como está el país Usted que piensa Estamos totalmente De acuerdo Fermín Y usted Me va a encontrar El hombre más crítico Del gobierno Del presidente Duque Como fui El más crítico Del gerente De la federación Cuando yo ayudé A nombrarlo Porque yo creo Que lo que uno Tiene que hacer Es eso Una crítica sana Y constructiva En este momento Yo siento lo mismo Y percibo Uno va a las comunidades Usted va a Planadas Tolima Usted va a Caldas Al Quindío A los pueblos De Risalda Y la gente percibe Siente que esto No ha arrancado todavía Pero yo le doy Una explicación Yo trato de encontrársela Y creo que Es por este lado Normalmente El gobierno De turno Que llega Arranca En una relación Arrancaba En una relación Con los congresistas Muy diferente A como arrancó Una luna de miel Una luna de miel Y eso era Contratos Una luna de mermelada Mermelada Vaya haga En su departamento Haga Haga Este llegó Y dijo Venga La casa está desordenada No hay plata No alcanza Faltan 14 25 14 7 billones Camino Organicémonos Y de una vez Le dijo al congreso Y aquí no hay contratos Ni hay cuotas burocráticas Ni hay mermelada Para nadie Yo creo que eso Resintió también A las regiones Y dice No hay plata Absolutamente Entonces todo el mundo Se quedó en Colombia Como esperando Lo que normalmente pasa Cuando llega un gobierno nuevo Es correcto Que es que untan la mermelada En toda la tostada Como decía el señor Santos Y acá no Entonces de alguna manera Eso es cierto Pero también hay que decirlo Es bueno Sin embargo Como los ciudadanos Como los ciudadanos Que usted escucha en la calle Que ustedes lo escuchan Y que yo también escucho Yo estoy esperando Que este gobierno Empiece a hacer cambios Y cambios fuertes Porque Uno no ha visto El remesón En donde uno diga Hombre sí Efectivamente Cambió un montón de gente Que decía Todo el mundo No estaba haciendo bien las cosas A mí me parece Que eso tiene que pasar este año ¿Cómo? La cúpula ya lo hizo Eso fue buenísimo La cúpula militar Todo el mundo dijo No los va a cambiar No los va a cambiar Vea es que no hace nada Y ahora Los cambió Y en el primer golpe Así es Y cayó guacho Yo creo que Va a empezar Estamos esperando Y yo soy uno de esos colombianos Que se empiecen a ver Cambios efectivamente Resultados Resultados Y a mí eso me parece Pero no voy a dejar De ser crítico Ni de decir Las cosas que pienso Por ejemplo Cuando salió el decreto Que dijo que se prohibió El porte de armas otro año Yo sigo diciendo Una cosa es Bogotá Y estoy de acuerdo Que ya lo hagan Otra cosa es La zona rural colombiana Donde hay que ir A pagar las nóminas Y hay empresarios cafeteros Y agropecuarios Que tienen que mover La plata en efectividad Y voy a pagar ¿Cómo desconoce usted Esa realidad? No es una realidad Hay que decírselo al gobierno Y lo vamos a seguir diciendo Eso no lo vamos a dejar de hacer Pues senador Alejandro Corrales El mensaje finalmente Una cosita Para el doctor Corral Aprovechándolo Doctor Corrales El hecho de haber quedado Haberse quedado Con Carrasquilla No solamente Por el tema De los bonos de agua Dejemos eso aparte Sino por los Desaciertos Que ha tenido En esa arrogancia Prepotencia Del ministro De decir Vamos a hacer esto Vamos a A grabar La canasta familiar Vamos a Bueno Todo lo que ha dicho Era Digamos Recurrente Dejarlo allí Y no darse la pela Y cambiarlo O que Que piensa de eso Yo creo que hay que Darle la oportunidad De que simplemente La ley de financiamiento Aquí hay que recoger 7.5 billones De pesos Y logramos Que no se grabara Ni la canasta básica Ni los sectores Que estaban amenazados El sector agropecuario Estaba muy amenazado Fertilizantes Empaques Café Todo La carne Estuvo a punto De ser grabada Tres veces En esa ley De financiamiento No sucedió Esperemos que simplemente Porque finalmente Las ideas Que él tenía En la teoría Son muy buenas En la práctica Vamos a ver Que pasa este año Me parece a mi Que ese gabinete Está muy nuevo Y que uno tiene Que dar la oportunidad A todo ese gabinete Eso no quiere decir Que entonces Nos tengamos que aguantar Cuatro años Ah, no, no, no O sea, acá las cosas No funcionan Y esto no se le ve Norte a alguno De los ministros Tengan la seguridad De oyentes De oyentes Y amigos Que nosotros mismos Vamos a empezar a decir Presidente Este ministro No está dando la talla Yo se lo dije Al ministro Carrasquilla El asesor Para asuntos cafeteros Que tiene el gobierno suyo Viene del gobierno Santos Y no le sirve Al gremio cafetero Y se lo dije a él A él personalmente Le dije Usted está haciendo mal La tarea Uno no puede desconocer Que en el gobierno Hay personas que hay que cambiar Y tiene que solicitarlo Y no es nada personal Es querer Que las cosas Para toda la gente Salgan bien Y se mejoren Entonces Creo que hay que darle Una esperita Pero vamos a estar Muy atentos Porque si toca Decirlo Con todas las letras Lo vamos a decir Fermín Pues al senador Alejandro Corrales Muchas gracias Por estar con nosotros En el informativo El eje cafetero Me sorprende Gratamente El escucharle Ser crítico Porque es que cuando Eso son muy honestos Porque hoy viene El Congreso de la República Cuando pertenecen al gobierno Todo lo malo que haga el presidente Para ellos es bueno Es decir No hay nada malo Y eso no es sano Se vuelven en unos lambones Que hágame el favor Y a mí me parece Que cuando uno cumple una tarea Tiene que ser autocrítico Criticarse a sí mismo Reconocer que uno también Comete errores Pero también Que a quienes se está apoyando O apoyó Si se equivocan Pues hay que salir a decirlo Claro Y eso no Y eso no creo que quite Por el contrario Aporta honestidad Y aporta transparencia Y ayuda a que se hagan cambios Los cambios Que se corrijan Lo que se está haciendo Y que se genere debate Porque no lo está diciendo Un opositor del gobierno Lo está diciendo Una persona que está allí Y que quiere que las cosas mejoren Y eso es honesto Le hicieron acordar de algo Que me mueve el corazón Y se lo voy a contar al aire Una vez me llamó mi papá Y me sentó y me dijo En la medida que pase el tiempo Yo voy a necesitar Que cuando vayas creciendo Me vayas corrigiendo Necesito que me hagas la crítica No me dejes cometer errores Esa es una de las tareas de los hijos Decirle a los padres Y todo el mundo cree Que es al contrario Exactamente Y eso fue una enseñanza Valiosísima Al final de sus días Todavía nos reíamos Cuando yo de vez en cuando Le hacía por ahí De vez en cuando Un comentario Y le decía Papá yo creo esto Y me decía Tener razón O me explicaba por qué no Pero es algo Que uno no puede dejar de hacer Eso es sano Uno tiene que reconocer Cuando hay errores En uno Y cuando alguien cercano A uno los comete Lo mejor Es ir y decírselos Para que los corrijamos Entre todos Eso hay que seguirlo haciendo 31 de diciembre ¿A quién es la primera persona Que va a abrazar Deseándole un nuevo año bueno? Ojalá mi mamá Pueda abrazarle ese día A mis hijos A mi esposa A la familia Uno tiene que pasar Esas fechas Con los más cercanos Y yo creo que Es una época Es de recogimiento Yo no soy de fiesta Yo soy más bien De reflexión De sentarme A ver qué pasó este año Y de pensar Qué vamos a hacer El año entrante Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Senador Corrales Muchas gracias Felicidades A ustedes Muchísimas gracias A todos los oyentes Y los televidentes Un gran abrazo Y a esta emisora Hacerles reconocimiento Porque siempre nos ha invitado Y nos ha tratado Con cariño acá A todo el equipo Alejo y a sus secuaces Que allá se mantienen Con los equipos Y que son los invisibles Hombre A ellos hay que Darles el reconocimiento Y a todos los oyentes Y televidentes Unas felices pascuas Un feliz final de año Y un próspero 2019 Igualmente para usted Y su familia Un abrazo Para el doctor Y el Jaime Vallejo Son las 8 de la mañana 5 minutos Vamos a un espacio Comercial Y regresamos Porque les tenemos Más noticias Y más invitados Después de las 9 de la mañana Tenemos una sorpresa musical Hora que la damos A nombre de Aguas Y Aguas de Pereira Porque el agua es vida No la malgaste Nunca descongeles Los alimentos Bajo las llaves De agua abierta Hazlo mejor A temperatura ambiente Radio y Teleradio De la mano Con la comunidad En el informativo Del eje cafetero Llena de luz y color No de luz Y dolor El año pasado En Risaralda 22 personas Se lesionaron con pólvora 5 de ellos Menores de edad Recuerda que la venta De pólvora Está prohibida A niños Y a personas En estado de embriaguez Denuncia al 123 Cualquier caso Vinculado con pólvora Que la luz y el color Ilumina en tu navidad Y la de tu familia Son los deseos De la gobernación De Risaralda Verde y emprendedora Risaralda Verde y emprendedora Miles de pereiranos Se recrean Y hacen deporte Con nosotros Con toda su oferta Institucional La Secretaría Municipal De Deporte y Recreación De Pereira Fomenta los hábitos Y estilos de vida Saludables Combate el sedentarismo Y promueve la integración Entre amigos y familiares Disfruta con nosotros Las vías activas Los domingos Los días festivos Y en las noches Pereira se mueve Al ritmo De la Secretaría Municipal De Deporte y Recreación Podemos decirle a los pereiranos Que el agua que nos estamos tomando Es 100% potable Que es un agua que no tiene Ningún problema No va a tener Vicios de problemas Para la salud Ni vamos a tener inconvenientes Con nuestras familias Ni con los niños Que son los más delicados La importancia de nosotros Para seguir consumiendo El agua desde la llave Yo pienso que tenemos que Seguirla garantizando Nosotros como concejales Como alcaldía Y como administración Aguas y aguas Aguas y aguas Nuestra empresa Que esta Navidad Este llena de luz y color No de luz Y dolor El año pasado En Risaralda 22 personas Se lesionaron con pólvora 5 de ellos Menores de edad Recuerda que la venta De pólvora Está prohibida A niños Y a personas En estado de embriaguez Denuncia al 123 Cualquier caso Vinculado con pólvora Que la luz y el color Iluminen tu Navidad Y la de tu familia Son los deseos De la gobernación De Risaralda Verde y Emprendedora Risaralda Verde y Emprendedora Que esta Navidad Este llena de luz y color No de luz Y dolor El año pasado En Risaralda 22 personas Se lesionaron con pólvora 5 de ellos Menores de edad Recuerda que la venta De pólvora Está prohibida A niños Y a personas En estado de embriaguez Denuncia al 123 Cualquier caso Vinculado con pólvora Que la luz y el color Iluminen tu Navidad Y la de tu familia Son los deseos De la gobernación De Risaralda Verde y Emprendedora Aguas y aguas Quiero decirle a toda la ciudadanía A todo Pereira A todo Colombia Que el agua Que estamos tomando En Pereira El agua Que se está potabilizando En nuestra planta A través de aguas y aguas Es un agua Que se puede beber De la llave Yo, Mauricio Noreña Médico cirujano Concejal de Pereira Tomo agua de la llave Aguas y aguas Aguas y aguas Nuestra empresa El cielo se cubre de magia Cuando envuelve La capital del eje Ubicada en el corazón Del centro occidente De Colombia Pereira Capital de Risaralda Hace parte Del paisaje cultural cafetero Una declaratoria mundial Que reconoce aquí Un territorio único Que preserva sus costumbres Alrededor del producto Más significativo El café Miles de pereiranos Se recrean Y hacen deporte Con nosotros Con toda su oferta Institucional La Secretaría Municipal De Deporte y Recreación De Pereira Fomenta los hábitos Y estilos de vida saludables Combate el sedentarismo Y promueve la integración Entre amigos y familiares Disfruta con nosotros Las vías activas Los domingos Los días festivos Y en las noches Pereira se mueve Al ritmo de la Secretaría Municipal De Deporte y Recreación Pereira Pereira capital del eje Los domingos Des bibelos Los domingos Los domingos Los domingos ¡Suscríbete al canal! Que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia son los deseos de la Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la más reciente investigación realizada por la Federación Nacional de Departamentos y el DANE, Risaralda se ubica en el primer lugar en el ranking de los departamentos con menores índices de pobreza extrema, con un 11.8% según lo ha expresado y así lo celebra el Gobernador Sigifredo Salazar Osorio. Risaralda es el departamento más equitativo con menores indicadores de pobreza extrema, lo cual es muy importante, con una clase media que crece, una clase media fuerte y lo que hace es que cuando hay una clase media fuerte hay una sociedad segura y una sociedad tranquila. Se midieron aspectos como la pobreza multidimensional, extendida no sólo como la escasez de dinero, también como la carencia de otros factores que incluyen y que influyen mucho en el bienestar de los ciudadanos como la salud, la educación, calidad de vivienda, condiciones laborales, entre otros. De igual forma, estos estudios destacan que el departamento de Risaralda se encuentra entre los territorios más competitivos del país, conservando su quinto lugar en el ranking liderado por la capital de Colombia, Bogotá. Risaralda ocupa el cuarto lugar en el índice de competitividad turística a nivel nacional. 8 de la mañana, 15 minutos, Fermín, el presupuesto nacional, como lo dijimos ahora, fue aforado en 258.9 billones de pesos. Hay una noticia positiva de esa plática. 500 mil millones serán para fortalecer el ICTES, becas para que los estudiantes puedan viajar al exterior. Yo creo que esa es una noticia dentro del tema educativo que va a ayudar y va a contribuir mucho. Y con todo lo que lograron los jóvenes y los estudiantes con el paro, yo creo que esa plática va a mejorar sin duda alguna y va a fortalecer la educación en este país. Hablemos también de proyectos de acá, del departamento de Risaralda, porque ocho proyectos de vivienda se están construyendo en tres municipios de Risaralda. Esto liderados por la promotora de vivienda del departamento. Próximo año, 342 familias que residen en Santa Rosa de Cabal, en el municipio de Quinchía y Belén de Umbria, estrenarán vivienda gracias a los recursos transferidos por la gobernación a la promotora de vivienda. En estos planes de vivienda se están ejecutando recursos por 15,871 millones de pesos, destacando los 9,520 millones de pesos que se están invirtiendo en los proyectos habitacionales Villagladis, Terrazas de Monserrate y San Lázaro, en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Tres proyectos que se están construyendo en este municipio suman 215 viviendas, ya que en Villagladis se construirán 100 viviendas, en San Lázaro 50 y en Terrazas de Monserrate 65. En Belén de Umbria, en este municipio, la meta que se tiene estipulada para el mes de junio o julio del próximo año es la de construir 59 viviendas nuevas. Estas casas estarán distribuidas en tres proyectos habitacionales, el Ajazbín, donde se harán 15 viviendas, el Manantial 20 y Villa Alba, donde se realizarán 24 construcciones. En Quinchilla, 64 familias tendrán la oportunidad de estrenar casa tras 23 años de espera para que una administración les pusiera en marcha el sueño de tener casa propia. El presupuesto aprobado el año pasado para adelantar esos proyectos habitacionales superó los 3.175 millones de pesos. Durante todo este año 2018 hemos hablado y registrado tantas y tantas noticias. Muchas de ellas han tenido que ver con el sector salud, que es un sector que, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, cuenta con los recursos suficientes, porque este país es quizá en Latinoamérica, proporcionalmente a su población, el país que más invierte dinero en la salud. El problema estriba en que no se invierten los recursos realmente en lo que son para prestar un servicio con calidad, con accesibilidad. Pero la crisis se ha venido dando porque las EPS, pese a que reciben los dineros del Estado y del Fosiga, pues no le cumplen a los hospitales públicos, no le cumplen a las EPS pagando esos dineros. Pero que en un hospital lleven cuatro meses sin pagarle a los empleados, eso es inaudito. Y esto está ocurriendo en el hospital La Misericordia de Calarcá, en el departamento del Quindío. Y lo grave de la situación es que no les dan respuesta alguna. Rodeados de sus seres queridos, pero sin un peso en el bolsillo. Así pasaron la Navidad los empleados del hospital La Misericordia de Calarcá. Ya son cuatro meses de pago, lo que se les adeuda. Los empleados del hospital pasamos una Navidad muy triste porque no pudimos compartir con nuestra familia ni arrelegarlos a nuestros hijos porque no nos pagaron el sueldo. Solamente a un poco, a un puñado de empleados les pagaron el mes de septiembre, al resto nos deben septiembre, octubre, noviembre, diciembre y la prima. Entonces por eso venimos aquí a la oficina de temporal para que nos puedan dar una solución de cuándo nos pueden consignar. Ellos dicen que no, que están haciendo una gestión en el banco. Según los empleados ya no aguantan más la situación. Las deudas y la crisis que viven en sus hogares llegó a un punto álgido. Entonces ya no tenemos cómo ir a trabajar y ya la gente está cansada. Se entenderá que una Navidad de muchos sin ningún sueldo, pues a cualquiera como desmotiva. Ya mucho amor que tenga uno al hospital y a la empresa, pues ya se va como terminando. Y es que pese a los esfuerzos por aliviar un poco la situación financiera, el centro hospitalario no ha sido suficiente. Los recursos girados por el departamento no han permitido cubrir la totalidad de las obligaciones. Ante esto, el camino para ellos es retomar el cese de actividades. La decisión que hemos tomado nosotros los empleados y contratistas es de que si a nosotros no nos pagan ni siquiera dos meses más la prima, pues nos vamos a ver en la necesidad otra vez de parar actividades. Intentamos obtener un parte oficial de la temporal, sin embargo, no se quisieron pronunciar frente a este tema y aseguraron que se gestionan recursos en entidades bancarias y que la responsabilidad directa de esta situación es el hospital. La deuda, solo en el pago de la nómina, asciende a los 2.400 millones de pesos aproximadamente. 8 de la mañana, 20 minutos. Esto es lo que está sucediendo en el Hospital La Misericordia de Calarca, en el departamento del Quindío. Pero conozcamos también noticias en materia de salud de nuestro hospital mayor. El hospital número uno en todo el eje cafetero es el Hospital Universitario San Jorge. Pues en rendición de cuentas, la gerente del Hospital San Jorge, Luisa María Incapié, aseguró que el centro asistencial se consolida como la institución prestadora de salud del departamento. No obstante, Germán, a la alta deuda que le tienen las IPS por más de 100 mil millones de pesos, 120 mil millones de pesos le están teniendo, eso es demasiada plata. El hospital de Pereira de Rey Zaralda se mantiene en una muy buena posición. Claro, le deben 120 mil millones, pero no debe sino 18 mil millones de pesos. Si le pagaran esa plata podríamos construir. No, sobrado. Imagínense, no, con 102 mil millones de pesos construye otro hospital, sobrado. La prestación de servicios sería espectacular. Veamos y escuchemos la nota. La gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, Luisa María Incapié, en rendición de cuentas, aseguró que el centro asistencial viene trabajando en diferentes proyectos. Además, en esto se ha destacado. Decirles que cada tres horas nace un risaraldense en nuestro hospital. Es el 60% de los partos vaginales y el 40% de los partos atendidos por cesárea. 1,800 procedimientos quirúrgicos se practican en nuestra institución, que son más o menos alrededor de 60 cirugías diarias. 2,000 pacientes mensuales ingresan a nuestro servicio de urgencias. En los primeros 10 meses del año hemos atendido 30,000 pacientes por consulta externa y en promedio 1,600 pacientes que son dados de alta cada mes en nuestro hospital. Son los egresos que nosotros hacemos en el hospital. Para el 2019, la entidad tiene varios proyectos, aparte de la unidad de cuidado coronario y la red IT-Conexión Interoperabilidad. Sí, nosotros tenemos inscritos en el plan bienal alrededor de 11 proyectos. Un proyecto que suscribimos ya en el ministerio es el tema de dotación. Equipo biomédico ya está inscrito en el ministerio por un valor de 5 mil millones de pesos. Esperamos para el próximo año poder ejecutarlo. La creyente del hospital espera que el 31 de diciembre la institución logre la acreditación. Bueno, la noticia hoy es la muerte, se dice que fue un suicidio del testigo del tema de Odebrecht, Rafael Merchan, exsecretario de Transparencia del gobierno del presidente Santos. Vamos saliendo ahí del tema Pizano, que es una tragedia y eso nunca va a terminar porque eso es un novelón. Había sido llamado hace una semana. Y ahora ya entramos ya en el proceso porque ya se puso en duda la muerte de él, cómo sucedió al doctor Merchan, que también tiene mucho que ver con todos estos escándalos de Odebrecht y de corrupción en todo el país. Y otro suicidio también de testigo que había sido recientemente llamado por el juzgado para que diera sus declaraciones con relación a ese tema como testigo. Y vean, se quitó la vida en su apartamento al norte de la capital del país. Esto es lamentable y preocupante, Sebastián, porque ya son dos casos de suicidio que si no origina directamente el caso, el proceso, pues afecta también la mentalidad porque quién sabe qué tendría para decir, a quién tendría que denunciar o en contra de quién testificar y lo llevan a tomar una determinación lamentable como la que tomó el doctor Merchan. Imagínense, y tomar esa decisión y la familia, los amigos, les dañó el 31. Ahí es cuando Rastrojo tiene razón cuando dice que la gente es muy maleducada, que cómo es que se muere o se suicida un 24 de diciembre de un 31, que por qué no dejan para hacerlo el 1 de enero. El 1 de enero lo dice bocosamente, pero claro, porque es una tragedia, eso se vuelve una tragedia para la familia. Recordemos que Luis Fernando Andrade, que fue el director de la ANI, que está metido también en ese tema, tuvo que ir del país prácticamente huyendo porque dice que su vida está en eminente peligro y él había sido testigo, casualmente la fiscalía lo llamó como testigo del proceso que se le sigue Andrade. Eso se acaba convirtiendo en una situación bastante maluca. Y no está equivocado, si se queda y no toma medidas de prevención, lo matan. Lo matan o lo obligan a suicidarse. Sí, también, exacto. O pasa algo parecido a lo de Pizano, que todo apunta como que lo envenenaron. Pues eso tarde que temprano se termina sabiendo la verdad. Pero es que en estos escándalos, cuando son de talla nacional e internacional, lo que hay de por medio es mucho dinero, pero también muchos intereses. Y poderes. Claro, y el poder hace que inmediatamente le callen la boca, como en las películas. Le van callando la boca a cualquier detective que comience a investigar o que se esté aproximando a la verdad. Como en la época de Pablo Escobar Gaviria, que mataban a todos los jueces. Claro. Los que se veían acosados por ellos, pero inmediatamente daban la orden oficiales de la policía, autoridades, procuradores, fiscales. El que no cedía a sus actos de corrupción, tenga. Ahí mismo le iban dando de baja. Lo despachaban, sí, señor. Pues hágame el favor. Perdón, Germán, otra noticia lamentable, la noticia que se daba ayer sobre el encuentro del cadáver de un niño en Samaná, el departamento de Caldas, de 7 años, que había desaparecido en un corregimiento de Samaná. Pues ayer la necrocía dio como resultado que había sido violado y estrangulado, lo habían matado. Qué barbaridad esa. Inmediatamente quitarle la vida a un niño y en esas condiciones, violado. ¿En qué país estamos? ¿En qué país vivimos? Se perdieron los valores. Hay una crisis enorme de valores. Por eso yo escucho diariamente, cada que ponemos la motivación, la escucho con mucho detenimiento porque yo creo que tenemos que prepararnos para todas estas dificultades, para todas estas tragedias, pero estamos en un país tan violento que todos ya, las noticias que damos ya resbalan. Por naturaleza. Son un caso más. Paisaje, se vuelve con paisaje. Cuando en los países desarrollados, cuando se da una noticia de estas, que un niño de estos, por ejemplo, fue violado, asesinado, o encuentran a los responsables en 72 horas, o se van las autoridades, los comisarios que normalmente son los encargados, pues tienen que encontrar el responsable. Y por eso los... Hay resultados. Y por eso los delincuentes lo piensan dos veces y más veces. Antes de ir a cometer un delito porque saben lo que les cuesta y saben que a cualquier precio los van a encontrar. Y hoy, con la tecnología que tenemos, Colombia está preparado para encontrar rápidamente los responsables. Lo que pasa es que falta voluntad política. Y como hay tanta corrupción, se quedan callados. Hay una recompensa de 20 millones de pesos para quienes den datos precisos que den a la captura de este delincuente que ha atentado contra la vida de este niño de 7 años en Samanato, departamento de Caldas. Ya son las 8 de la mañana, 28 minutos. Nosotros vamos a un espacio de comerciales, a nuestra sección de deportes y volvemos con más noticias y con más invitados. Estamos en el informativo del Eje Cafetero por la emisora Que Buena 92.1 FM y por el canal regional 104 de Claro, Mundo Visión Televisión. Este es el informativo del Eje Cafetero. De la mano con la comunidad, en el informativo del Eje Cafetero. Llena de luz y color, no de luz y dolor. El año pasado, en Risaralda, 22 personas se lesionaron con pólvora, 5 de ellos menores de edad. Recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez. Denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora. Que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Risaralda, verde y emprendedora. Miles de pereiranos se recrean y hacen deporte con nosotros. Con toda su oferta institucional, la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Pereira fomenta los hábitos y estilos de vida saludables, combate el sedentarismo y promueve la integración entre amigos y familiares. Disfruta con nosotros las vías activas, los domingos, los días festivos y en las noches. Pereira se mueve al ritmo de la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación. Pereira, pereira capital del Eje. Aguas y aguas. Podemos decirle a los pereiranos que el agua que nos estamos tomando es 100% potable, que es un agua que no tiene ningún problema, no va a tener vicios de problemas para la salud, ni vamos a tener inconvenientes con nuestras familias ni con los niños, que son los más delicados. La importancia de nosotros para seguir consumiendo el agua desde la llave, yo pienso que tenemos que seguir garantizándonos como concejales, como alcaldía y como administración. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Nuestra empresa. Que esta Navidad esté llena de luz y color, no de luz y dolor. El año pasado en Risaralda, 22 personas se lesionaron con pólvora, 5 de ellos menores de edad. Recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez. Denuncia al 1, 2, 3, cualquier caso vinculado con pólvora. Que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Risaralda, verde y emprendedora. Aguas y aguas. Papi, tomé el agua de la llave con confianza. Y mi mamita me dice, no, no tomes agua de la llave que le da lombis, eso es mentira. Ahorita siempre dirá, se puede tomar el agua con confianza porque es agua pura y potable. Y si no tiene plata para comprar, pégase de la llave que hágale con confianza, vea. Aguas y aguas. Geniciosa. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Nuestra empresa. Aguas y aguas. 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 Que esta Navidad esté llena de luz y color, no de luz y dolor. El año pasado en Risaralda, 22 personas se lesionaron con pólvora, 5 de ellos menores de edad. Recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez. Denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora. Que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. Risaralda, verde y emprendedora. Aguas y aguas. Quiero decirle a toda la ciudadanía, a todo Pereira, a todo Colombia, que el agua que estamos tomando en Pereira, el agua que se está potabilizando en nuestra planta a través de aguas y aguas, es un agua que se puede beber de la llave. Yo, Mauricio Noreña, médico y cirujano, concejal de Pereira, tomo agua de la llave. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Nuestra empresa. El cielo se cubre de magia cuando envuelve la capital del eje. Ubicada en el corazón del centro occidente de Colombia. Pereira, capital de Risaralda, hace parte del paisaje cultural cafetero. Una declaratoria mundial que reconoce aquí un territorio único que preserva sus costumbres alrededor del producto más significativo. El café. Aguas y aguas. office no está tan fuist. El corazón se cubre de magia. Elapidado. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Aguas y aguas. Aguas. Aguas y aguas. miles de pereiranos se recrean y hacen deporte con nosotros con toda su oferta institucional la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Pereira fomenta los hábitos y estilos de vida saludables combate el sedentarismo y promueve la integración entre amigos y familiares disfruta con nosotros las vías activas los domingos, los días festivos y en las noches Pereira se mueve al ritmo de la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación Pereira, capital del leje El tren donde te vas ya llega con él se va toda ilusión minutos nada más me quedan de tu amor y adiós vida mía me dejas una herida todos me miran todos se ríen y no comprenden ella es mi vida mi compañera mi preferida como se sufre la despedida si ven que estoy llorando es por tu amor la actualidad en los deportes en el informativo del eje cafetero regresamos al informativo del eje cafetero con Deporte y Ano Televisión Copa Ciudad Pereira a disputarse la segunda semifinal pero estamos con el director deportivo Deportivo Pereira Felipe Euse Felipe bienvenido aquí a los micrófonos por primera vez de Deporte y Ano Televisión muy buenas noches y un saludo muy especial bueno Felipe ¿cómo va el tema de los refuerzos de la Maticana? ya se confirmaron otros tres nuevos refuerzos ¿qué más se viene para el Deportivo Pereira? bueno hoy firmamos tres nuevos refuerzos como lo dices Jorge Mario Murillo que viene de Tigres al igual que Jesús Alberto Mena que es defensa central y también regresó Danicano a la institución del Deportivo Pereira los dos los estuvimos viendo mucho en la Copa Ciudad Pereira le pasamos el informe al profe Oscar Cravioto y determinó que iban a ser refuerzos importantes para el Deportivo Pereira además de eso también Sebastián Puerta renovó con nosotros un año más ¿el tema de los refuerzos pasa siempre por el profe Cravioto o el profe les denomina algunas posiciones que él quiere reforzar y les da libertad para ustedes con el nombre? nosotros al principio del mes de diciembre hicimos una planimetría una planimetría básicamente es bajo un esquema táctico colocar a diferentes jugadores que se tienen y se necesitan y a partir del comité a partir de eso el comité de fichajes determinaba qué jugadores íbamos a tener en cuenta para la próxima temporada y qué refuerzos íbamos a contratar todo pasa por el comité de fichajes pero por supuesto a partir de la cabeza administrativa que soy yo y el presidente John Omar y a partir de la cabeza deportiva somos los que tomamos la decisión contémosle un poquito a la gente y a los hinchas del Deportivo Pereira cuál es el proyecto que usted como particular presentó al Deportivo Pereira y que se piensa trabajar durante el 2019 y esperamos mucho tiempo más es un proyecto bastante extenso pero yo creo que se puede resumir en tres partes la primera una reestructuración administrativa en la que hayan procesos más eficientes toma de decisiones de calidad y sobre todo transparentes e integrales la parte de reestructuración deportiva en la que se tenga muy en cuenta a las fuerzas básicas para consolidar lo que hay en la casa y tener en cuenta para el equipo profesional y la tercera es la aplicación de ciencias afines como por ejemplo la neurociencia es el coaching videoanálisis entre otras Felipe ya se han reforzado el día de hoy se reforzó la zona defensiva con Dani Cano el defensa central de Tigres y la renovación de Sebastián Puerta pero en el tema ofensivo solo ha llegado el delantero Airo Molina se tienen ya algunos nombres se están negociando con algunos jugadores en la parte ofensiva mañana Dios mediante anunciaremos a un refuerzo argentino delantero y estaríamos pendiente para reforzar los dos extremos con perfiles naturales Felipe muchas gracias por su tiempo aquí en Deporteando Televisión muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial ahí estaba Felipe Euse director deportivo del conjunto Matecaña nosotros vamos a ver el resumen entre Andrés Escobar y el Deportivo Pereira bajo una gran presencia de público en el estadio Alberto Moramora Deportivo Pereira y Andrés Escobar se enfrentaron en las semifinales de la versión 36 de la Copa Ciudad Pereira el conjunto Matecaña fue el de las primeras intenciones en el compromiso y sobre el minuto 27 Mateo Cano adelantó a los dirigidos por Jorge Patiño que se ilusionaban con la gran final sin embargo el equipo de Andrés Escobar se lanzó al ataque generando ocasiones claras de gol pero sin poder concretarlas ya en la segunda parte el dominio fue de los naranjas que empezaron a acercarse con más peligro al portico defendido por Juan Guerrero y fue a los 22 minutos que Jonathan Romero anotó un golazo para empatar el compromiso y devolverle la ilusión a los dirigidos por Giovanni Nieto la faena se completó cuando cuatro minutos después Jonathan Romero con otro golazo sentenció el triunfo de Andrés Escobar que se enfrentará en la gran final a Asmocol de Armenia este domingo en el estadio Alberto Maramora es todo en el segundo bloque de la información deportiva nosotros vamos a una pausa y ya regresamos Radio y Televisión de la mano con la comunidad en el informativo del Eje Cafetero Finaliza el 2018 y la alcaldesa de Samana Gloria Inés Ortiz presenta el balance de su gestión durante este año donde se destacan inversiones en infraestructura Con balance positivo culmina el 2018 para el municipio de Samana aseguró su alcaldesa que han tenido apoyo por parte del gobernador sobre todo en infraestructura siendo siempre conscientes de que las vías son desarrollo y acercan a las comunidades al progreso hemos avanzado avanzado mucho en el tema de infraestructura vial teniendo en cuenta que Samana es un municipio muy grande es el municipio más grande del departamento de Caldas con 760 kilómetros cuadrados además la pavimentación de la vía principal del municipio que conecta con Manizales la Dorada entre otros tiene un importante avance la Burgomaestra dijo también que a pesar de que en este momento el municipio seguro no bajará la guardia pues continuarán con el trabajo para brindarle seguridad a la comunidad en conjunto de la policía 8 de la mañana 42 minutos vamos con más noticias pues recuerda los famosos carnavales Fermín de Ríosucio ¿no? se celebran cada dos años nunca he ido no me llama la atención la fiesta del diablo ¿no? pero exacto por eso no me llama la atención la fiesta del diablo no llama la atención con ese nombre no, no ni por acá bueno y la de Pasto es la de Blancos y Negros esa sí esa sí en enero y es cada dos años cuando trabajaba en RCN estaba planillado para ir a cubrir a reforzar y yo no sé no me acuerdo por qué me dejaron pero ya casi en el último día y me dolió tanto o sea lo bajaron con maleta me dejaron con maleta hecha así y bueno y están las de Santa Rosa de Cabal las araucarias que también son cada dos años no son cada año ¿no? en Santa Rosa sí en Santa Rosa las fiestas no son cada año son cada dos años la de las araucarias y así son las de las de Negros y Blancos así son las de pero las Blancos y Negros se llevan a cabo todos los años la de Río Sucio sí creo que cada dos años esa estoy seguro la de las araucarias también cada dos años se celebran lo que más es que las hacen las de Río Sucio con bombos y platillos y allí todo está listo todo está preparado para que se lleve a cabo desde el 4 de enero y duran hasta el 9 son 6 días ahí en plenas fiestas y es mucha la colonia que hay aquí en Pereira dos ciudades la colonia que hay en todo el país se vienen todas las personas oriundos de Río Sucio van allí a esta fiesta no se las pierden cada dos años es algo sagrado para ellos y para ellas veamos la nota el carnaval de Río Sucio es una de las fiestas más pintorescas de Colombia además atrae un considerable número de visitantes nacionales y extranjeros al municipio estas son las novedades para el 2019 las novedades siempre del carnaval empezando que es la fiesta más tradicional y autóctona que existe y que están marcados en todo un esquema de literatura de poesía de canto y de danza las novedades siempre son la incógnita de cómo llegar a su majestad cómo lo hicieron cómo lo elaboraron qué va a traer de nuevo y ese es el mejor secreto guardado la otra novedad son las 25 cuadrillas que engalanan el rito de nuestro de nuestro diablo son aquellos que le cantan y le danzan al carnaval al diablo a la vida y al amor la administración realizó un concurso donde participaron nueve artistas de estos ganó el maestro Gonzalo Díaz quien ya tiene elaborado a su majestad el diablo así es conocido por sus habitantes el presidente del carnaval invita a todos los ciudadanos para que participen de esta gran fiesta invitamos a todo el eje cafetero y a Colombia a que asistan al carnaval de Riosucio la fiesta más tradicional autóctona y literaria que existe sobre nuestro territorio del 4 al 5 del 4 al 9 de enero 8 de la mañana 45 minutos Fermín vamos con más noticias de nuevo una persona en Pereira arrollada por un motociclista que al parecer se desplazaba con exceso de velocidad cosa que sucede constantemente sí señor la víctima fatal de este accidente fue identificada como Virginia Marulanda Lotero 68 años de edad quien falleció en la clínica con familiar tras sufrir lesiones en el accidente de tránsito ocurrido en la vía a la Florida metros adelante de la fábrica Pimpollo la herida de gravedad fue trasladada repito a la clínica con familiar donde los médicos de turno hicieron esfuerzos para salvarle la vida pero al final su cuerpo no resistió y murió en las últimas horas noticias trágicas como lo que comentamos ahora son pérdidas irreparables para todas estas familias que quedan ahí con el sufrimiento vamos con más noticias la gobernación de Risaralda mejoras vías en barrios y veredas de dos quebradas ¿cuáles son esas vías Fermín? dentro de las obras que adelantan por cerca de mil millones de pesos la gobernación de Risaralda se encuentra la adecuación de la vía existente en los barrios Guadalupe aquí cerca a la emisora y Otún así como la pavimentación en la vereda del estanquillo del municipio de Dos Quebradas dentro de la inversión por 987 millones de pesos queda que adelanta la gobernación de Risaralda también se encuentra la pavimentación del barrio del barrio Dos Quebradas en el municipio de La Celia Placa Huellas en el Chuscal de Balboa y así como la vereda El Elvira La Elvira de el municipio capital de Risaralda 8 de la mañana 46 minutos desde el 23 de diciembre se encuentra en la morgue del hospital de Belén de Umbría el cuerpo de un hombre hallado muerto a bala a un lado de la vía y todavía no hay quien reclamo todavía no aparecen los familiares el cuerpo sin vida de este hombre de aproximadamente 32 años de edad fue encontrado en el kilómetro 7 vía Belén de Umbría Remolinos sector conocido como Paso Malo una llamada a la estación de policía los alertó pues les avisaron que en esta vía se encontraba una persona boca abajo con un casco en la cabeza y varios orificios con disparos de bala según las autoridades que adelantaron las diligencias respectivas el muerto vestía un jean camiseta azul zapatos de color gris y un casco verde sin embargo en el sitio las autoridades no encontraron la motocicleta por lo que se cree que su crimen fue para robarle este vehículo 8 de la mañana 47 minutos la alcaldía dedos quebradas y la cárder fortalecen la calidad de vida de los habitantes del campo si es un proceso que viene adelantando la gobernación del departamento de Rizaralda en el municipio industrial de este departamento los aportes que le hace al campo de Rizaralda la gobernación de Sigibredo Salazar Osorio con insumos importantes para que la gente del campo para que los campesinos puedan desarrollar sus procesos productivos 6 de la mañana tenemos ahí el audio del gobernador no, no, no sigamos bueno, sigamos con más noticias la gobernación de Rizaralda y la alcaldía de Guatica construyeron tres aulas nuevas dos en la institución educativa Santa Ana y una en el corregimiento de travesías una inversión cercana a los 230 millones de pesos el gobernador de Rizaralda Sigibredo Salazar en convenio con la alcaldía de este municipio logró la construcción de tres nuevas aulas dos en la institución educativa Santa Ana y una en el corregimiento de travesías como lo destaca el alcalde de Guatica Freddy Bacher miren con un convenio que hicimos con la gobernación de Rizaralda donde la gobernación aportó 150 millones de pesos del municipio 70 logramos nosotros construir dos aulas en el colegio agrícola Santa Ana y en la escuela del corregimiento de travesías un aula adicional dándole la oportunidad en el corregimiento de travesías al desarrollo de la post primaria y a que aquí en el colegio de Santa Ana tengamos la posibilidad de contar con nueva infraestructura que le permite ampliar la cobertura el municipio de Guatica es uno de los que mayor inversión en infraestructura educativa ha tenido por parte de la administración departamental ya que allí se entregó el primero de los 19 megacolegios que se construyen para la jornada única el instituto Guatica con una inversión cercana a los 887 millones de pesos las nuevas aulas impactarán a más de 90 estudiantes brindándoles espacios más cómodos para recibir sus respectivas clases y los comerciantes los empresarios del municipio de Dos Quebradas me comentaban ayer que ni siquiera le solicitan le exigen términos puntuales le exigen le están exigiendo tanto a Merec a Rivera y al gobernador de Reisalanda que nombren como alcalde encargado para direccionar y crear un ambiente más de confianza y transparencia a el actual director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas Jaime Jiménez en una reunión que sostuvieron ayer parece ser que Jaime Jiménez está dispuesto a hacerle frente a la situación que tiene en esos momentos el municipio de Dos Quebradas usted recordará que lo entrevistamos esta semana y le hemos insistido en muchos años si señor yo llevo particularmente más de 20 años diciéndole y pidiéndole a Jaime Jiménez que él puede ser un excelente alcalde para Dos Quebradas la Cámara de Comercio se le nota el liderazgo es de las cámaras de comercio que más sobresalen en todo el país y conoce la ciudad sabe de liderazgo tiene contactos que eso es muy importante es conoce la clase política porque me parece que una persona totalmente técnica y que no tenga visión de lo político o conozca por lo menos esté indiscuido en el tema político pues los resultados pueden ser otros siempre se ha mostrado ajeno a ese tema pues esta semana que lo entrevistamos dijo que si le gustaría pero después de cumplir un ciclo yo creo que es como después de que se pensione en la Cámara de Comercio ya lleva ya como 21, 22 años en la Cámara de Comercio y una vez pues se pensione pues ya queda tranquilo y ahora dice ahora si le puedo prestar el servicio a Dos Quebradas pero yo creo que eso puede ser atractivo para él con que le digan venga termine este año y es decir y terminar me queda me queda la duda me queda la duda si le falta todavía tiempo para ese tema de la pensión como director ejecutivo de la Cámara de Comercio y con un año más de alcalde si lo lograría entonces yo creo que son cosas que entran a sopesar pero lo que si ha estado claro es que él no quiere someterse a una elección popular por lo pronto ¿no? Ah si claro por ahora por ahora pero que le digan ya venga lo elegimos por decreto porque ahora es simplemente que lo ternen claro que simplemente que lo ternen y podría Dos Quebradas respirar mucho este año porque sería llegar él y en un año darle un gran empujón a Dos Quebradas poner la casa en orden que es lo que necesita en este momento la ciudad para que venga un nuevo alcalde ser muy cuidadosos a la hora de elegir el próximo alcalde Dos Quebradas y lo digo con todo el conocimiento y con toda la experiencia del caso Dos Quebradas necesita un alcalde que realmente le meta el acelerador le dé un empujón muy grande a esta ciudad sea la oportunidad para agradecerle a tantas y tantas personas empresarios líderes comunitarios dirigentes de la política que me han pedido que asuma yo esa responsabilidad a lo que les he respondido que bastante responsabilidad tengo acá al frente y en la gerencia de la emisora que buena y el canal regional 104 de claro ahí tengo dos responsabilidades muy grandes ya estuve dos periodos prestandole ese servicio a la ciudad eso incluso me dio pues proyección y eso me permitió llegar a la cámara y al senado pero yo creo que aquí en personas en Dos Quebradas tenemos personas preparadas capacitadas que pueden venir de la academia que pueden venir del sector privado no necesariamente tiene que ser una persona porque si algo estoy viendo y observando es que la gente no quiere saber nada de lo político de lo que hay actualmente yo creo que eso puede ser posible sí sí porque hay gente buena que está dentro de la vida pública en este momento y dentro de la política y podrían cumplir una tarea pero la percepción que tengo es que la ciudadanía quiere más allá de algo nuevo es algo que realmente se comprometa y que le vean en los ojos que sí va a ser un buen alcalde que va a cumplir porque una cosa se dice en campaña y otra cosa se dice en el momento de gobernar creo que ese tema de que yo Jaime pueda terminar este periodo eso podría ser muy positivo pero lo más importante es a quien vamos a elegir para los próximos cuatro años del 2020 en adelante de 2020 a 2023 que sería 2020 21, 22 y 23 y ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos elegir una persona totalmente seria responsable comprometida que venga es a gobernar no a robar que venga comprometida a gestionar a mostrarle otra cara de la ciudad a mostrar otra cara de la ciudad y eso va a ocurrir y va a ser una gran cruzada que va a haber por Dos Quebradas y yo creo que en ese momento muchas de las personas tendremos que contribuir para que así sea porque Dos Quebradas no soporta más ausencia de liderazgo no soporta pues este desazón que se da aquí estamos en un municipio con un gran desencuentro y eso no puede ser posible sobre todo para una ciudad ávida de progreso ávida de desarrollo somos como lo decíamos ahora la segunda ciudad en importancia en el departamento la cuarta en el eje cafetero y la número 23 en todo el país una ciudad que está creciendo vertiginosamente una ciudad que en este momento tiene aprobadas 38 mil licencias de construcción para vivienda para casas y apartamentos eso nos da una población de más de 160 mil habitantes nuevos que llegarían en menos de 3 o 5 años a esta ciudad entonces podríamos pasar estaríamos muy cercanos a una ciudad como Pereira y esta conurbación eso tiene unas implicaciones gravísimas porque tenemos que ver el tema de orden público de seguridad ciudadana el tema de conectividad la salud y la educación las áreas deportivas recreativas tienen mucho que ver también el medio ambiente la contaminación ambiental que se genera la contaminación a nuestras cuencas hidrográficas es decir esta superpoblación porque hay que llamarlo así sería una superpoblación podría traer consecuencias funestas para el desarrollo de esta ciudad este mismo grupo que le está repito exigiendo por la palabra que me mandan es exigiendo al gobernador a Merec y a Rivera que nombren a Jiménez como alcalde encargado de Osquebras es el mismo Germán que propuso y que está direccionando que sean nuevos personajes que lleguen a la política a digamos de pronto a enderezar la situación de algunos municipios que tienen algunos inconvenientes por ejemplo como Santa Rosa de Cabal donde también sacaron de la Cámara de Comercio a Jorge Marín López que era el director ejecutivo de la Cámara de Comercio y que había trabajado mucho tiempo con familia Richard Alda había sido gerente de Telecafé para que sea el candidato de esa agrupación de los empresarios de los particulares de los privados a la alcaldía del municipio de Santa Rosa de Cabal y por otra parte aquí el también exaspirante en varias ocasiones a la alcaldía de Dos Quebradas Roberto Jiménez nos envía una carta que ha sido enviada a Juan Manzami Merec Marún que dice Carlos Rivera que él dice que dejen a Leonardo Ramírez que sea la persona que se encargue de terminar el periodo de recordemos que Leonardo Ramírez estuvo vinculado a esa campaña la de Roberto Jiménez a la alcaldía de Dos Quebradas él lo ha acompañado en esas tareas y claro para él resulta garantía y yo creo que en este momento yo creo que en eso Roberto Jiménez tendría razón porque es que no hay excusa de ir a buscar otra persona si tienen una persona que ya fue tesorero secretario de Hacienda es de Dos Quebradas conoce es de confianza del gobernador por consiguiente debe ser de confianza también del senador y del representante Rivera y debe ser también una persona que no conozco bien la relación entre el doctor Fernando Muñoz Duque y Leonardo Ramírez pero es decir juegan todos sus intereses la gente dirá bueno pero que tiene que ver un alcalde que está allí detenido que ya se supone se supone pues está siendo juzgado por la justicia en esas decisiones no hablemoslo políticamente eso tiene que ver y eso incluye bastante porque y no ha sido condenado todavía y no ha sido condenado eso hay que decirlo con toda branqueza y fue elegido popular y legítimamente correcto y ahora ahora en este momento es exalcalde porque no está cumpliendo pero hasta que no surta una condena y le digan usted fue responsable de estos delitos ahí no hay tutúa ahí ya pasará la historia como exalcalde y como un alcalde que defraudó a la gente que no le cumplió a la ciudadanía y eso causaría pues y está causando una gran decepción en la gente pero en eso hay que ser objetivo Fermín yo creo que en eso tienes toda la razón otro apunte que me manda aquí mi gran amigo Fernando Ballesteros dice que las fiestas de Río Sucio son cada dos años pero en par impar los años impares ah en los años impares pero así vienen así vienen los impares o sea 2019 2019 vuelven a haber otra vez el 2021 así ese dato ya es adicional que coincide con años impares son las 8 de la mañana 59 minutos vamos a un espacio comercial y regresamos porque les tenemos más noticias y la nota cultural la nota editorial del crítico de cine y gestor cultural del departamento de Rizaralda el doctor Germán Alberto Osa Echeverdi Radio y Televisión de la mano con la comunidad en el informativo del eje cafetero llena de luz y color no de luz y dolor el año pasado en Rizaralda 22 personas se lesionaron con pólvora 5 de ellos menores de edad recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora que la luz y el color iluminen tu navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Rizaralda verde y emprendedora Rizaralda verde y emprendedora canela, canela nos pasamos a terra grata allá podemos jugar todos los días también divertimos en el parque de la música en el parque de la lectura en el parque infantil y en el parque canino en la piscina ah, y mi mamá me dice cuando crezca podré ir al parque de los novios dile a tu mamá que compre terra grata con dominio con mi casa ya aguas y aguas papi tomé el agua de la llave con confianza y mi mamita me dice no, no tomes agua de la llave que le da lombis eso es mentira ahorita siempre dirás se puede tomar el agua con confianza porque es agua pura y potable y si no tiene plata para comprar pégase de la llave quédale con confianza a ver aguas y aguas deliciosa y tu corazón está dispuesto a ir tras él queremos ser tus aliados juntos construiremos maravillosas experiencias momentos inolvidables de aprendizaje que serán herramientas para mejorar tu vida y la calidad de vida de todos somos una gran comunidad viviendo con una misión Universidad Tecnológica de Pereira un mundo de inagotables experiencias miles de pereiranos se recrean y hacen deporte con nosotros con toda su oferta institucional la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Pereira fomenta los hábitos y estilos de vida saludables combate el sedentarismo y promueve la integración entre amigos y familiares disfruta con nosotros las vías activas los domingos los días festivos y en las noches Pereira se mueve al ritmo de la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación que esta Navidad esté llena de luz y color no de luz y dolor el año pasado en Risaralda 22 personas se lesionaron con pólvora 5 de ellos menores de edad recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda verde y emprendedora Risaralda verde y emprendedora miles de pereiranos se recrean y hacen deporte con nosotros con toda su oferta institucional la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Pereira fomenta los hábitos y estilos de vida saludables combate el sedentarismo y promueve la integración entre amigos y familiares disfruta con nosotros las vías activas los domingos los días festivos y en las noches Pereira se mueve al ritmo de la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación podemos decirle a los pereiranos que el agua que nos estamos tomando es 100% potable que es un agua que no tiene ningún problema no va a tener vicios de problemas para la salud ni vamos a tener inconvenientes con nuestras familias ni con los niños que son los más delicados la importancia de nosotros para seguir consumiendo el agua desde la llave yo pienso que tenemos que seguir garantizando nosotros como concejales como alcaldía y como administración aguas y aguas aguas y aguas aguas y aguas nuestra empresa miles de pereiranos capital que esta navidad esté llena de luz y color no de luz y dolor el año pasado en Risaralda 22 personas se lesionaron con pólvora 5 de ellos menores de edad recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora que la luz y el color iluminen tu navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda verde y emprendedora Risaralda verde y emprendedora ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero donde el viento solo es fuego y a mí me toque sufrir y a mí me toque sufrir ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, 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 sufriré cuando tú no estés en mí Sufriré, 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 sufriré cuando tú no estés en mí ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Radio y televisión de la mano con la comunidad en el informativo del eje Los comerciantes de la Pradera se comprometieron a mantener limpias las zonas comunes de residuos ordinarios y líquidos ojalá en el municipio de Dos Quebradas También los comerciantes del sector de Milán Centro Comercial Progreso y Pozón participaron de esa jornada de capacitación brindada por la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Dos Quebradas sobre cómo se debe hacer la disposición final de los residuos sólidos tanto especiales como ordinarios que salen de estos establecimientos y también los residuos líquidos Al respecto, la directora operativa de Salud Pública Viviana Romero Olarte explicó que primero es enseñarle a la comunidad para luego ello hacer todos los controles de inspección y vigilancia También crearon un espacio para hablar del tema de salud y seguridad en el trabajo por lo cual se comprometieron a gestionar un curso de 50 horas con el SENA para fortalecer este proceso Una de las participantes la comerciante del sector de la Pradera Nayib Figueroa agradeció esta oportunidad y también dijo que es un tema de conciencia Ojalá se pueda invitar también a toda la comunidad ya que es importantísimo conocer en cada sector cuáles son los horarios de recolección de la empresa Serviciudad El llamado es a que cada habitante de la ciudad porque como nosotros como comerciantes podemos hacer nuestra tarea pero necesitamos también del apoyo de la comunidad que es la que coloca los residuos Eso es un trabajo de todos no solamente de ellos como comerciantes 9 de la mañana 9 minutos esas campañas que se adelantan de los comerciantes de los empresarios de ayudar a esas disposiciones de basura de residuos sólidos pues es la campaña que se debe adelantar en todos los quebrados no solamente de Fermín y Sebastián por parte de los de los comerciantes sino de toda la ciudadanía es que tiene que ser una campaña tiene que ser una campaña de todos contribuir ayudar porque esto no hay que dejárselo solamente a las autoridades bajo el priorito de que es que como pagamos por la recolección entonces tenemos que entrar tenemos que entrar a quedarnos con los brazos cruzados y a dejar las basuras y sacarlas a los andenes sacarlas a las calles y ahí están pues las autoridades o los encargados para que retienen todas las basuras y eso es lo que hace ver fea a la ciudad lo que hace ver fea a los quebrados mientras que tenemos una pereira que luce bonita que sus calles son realmente dignas de mostrar ante todo el turismo que llega acá a este departamento de Risaralto pues le cuento que en el sector de la Macarena me acaban de informar que recogieron 18 toneladas en esos en los sectores en el sector de la Macarena pero ¿quién los recogió? la alcaldía la alcaldía en este programa de Juntas por una quebrada limpia que están intensificando con el apoyo de Ateza con el apoyo de la gobernación que han mandado volquetas y que bueno que la gente ponga sus camionetas también particulares pongan sus vehículos recojan bolsas si alguien en la calle ve pues recójalas y llévelas a un container llévelas a un sitio determinado donde no afecte la ciudad porque esta es una campaña que debe ser de todos absolutamente nueve de la mañana diez minutos vamos Fermín con más noticias un estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira resultó elegido entre los tres ganadores del premio al mejor interno Ascofame 2018 Sí señor el primer lugar se lo llevó Santiago Benjumea Henao de 23 años de edad nacido en Manizales quien estudia medicina en la Universidad de La Sabana en Bogotá y actualmente es interno del hospital Pablo Tobón Uribe de la capital del departamento de Antioquia el segundo lugar fue para Juan Camilo Jaramillo 24 años de edad nacido en Medellín y estudiante de la Universidad de Antioquia el tercer lugar fue para Juan David Vaquero Rodríguez de la Universidad Tecnológica de Pereira estudiante bogotano quien hace su internado en el hospital universitario San Jorge de Pereira entre los días finalistas seis provenían de las universidades públicas del país en las regiones exactamente cuatro de la Universidad de Antioquia uno de la Universidad Tecnológica de Pereira y uno de la Universidad de Caldas los otros cuatro estudiantes de claustros de Bogotá provienen de la Universidad del Rosario la de la Sabana y la Pontificia Universitaria Universidad Javeriana que participó con dos participantes dos concursantes nueve de la mañana doce minutos gobernación de Risaralda construye pavimentos y escaleras en la comuna nueve de Dos Quebradas que cantidad de noticias de la gobernación de todas las ejecuciones de las ejecuciones adelantando porque son hechos concretos y eso hay que contarlo y eso son las obras que encariñan a la gente no quedan buena imagen exactamente en un avance del ochenta por ciento se encuentran la pavimentación de ochocientos metros en el barrio Villamaría y unas escaleras en el barrio Luis Carlos Galán los cuales hacen parte de la comuna nueve del municipio de Dos Quebradas con una inversión de novecientos ochenta millones de pesos adelanta la gobernación de Rizalda para ocho obras en el departamento así lo confirma el secretario de infraestructura de este departamento el ingeniero Luis Eduardo Ortiz Jaramillo en el barrio Luis Carlos Galán donde se están construyendo unas graderías para facilitar el paso peatonal en esta comunidad tan importante que es en el municipio de Dos Quebradas esto obedece a una inversión de novecientos ochenta millones de pesos que hace la administración departamental por instrucciones del gobernador Cibreo Salazar quien le apuesta día a día a las comunidades de nuestros departamentos construyendo unas graderías para un paso peatonal en el sector de Luis Carlos Galán Galán y el avance de obra que llevamos al día de hoy es del sesenta y cinco por ciento en este frente Las obras que están ejecutando la gobernación de Rizaralda por dos mil seiscientos setenta y siete millones de pesos son la construcción de la cancha del corregimiento de Santa Cecilia Pueblo Rico y una sintética en Quinchía además del mejoramiento de la cancha de Balboa y la Virginia y la construcción del polideportivo El Boío así nos habla Fernando López Tavares habitante del sector quien agradece la ejecutoria de estas obras en Dos Quebradas Mi nombre es Fernando López Tavares estamos en el sector Los Alpes Dos Quebradas perfecto perfecto hace muchos años anhelamos esta vía esta vía como que es la vía principal hace muchos años anhelamos a ella y un regalo importante para ustedes esta vía importante porque por una parte ya no levanta tanto polvo ni tanto hueco las caras se mueven mucho se sacuden mucho y valorizan más las casas esta unidad permite lo que llaman Galán Los Alpes Villamaría Los Juncos Alegaño gracias al gobernador que nos dio esta regala tan maravillosa Ahí está entonces como lo reseñábamos Germán las obras que viene desarrollando la gobernación de Rizaralda aquí en el municipio de Dos Quebradas que han sido muchas En el departamento de Rizaralda a los otros municipios porque es que es que está en la época Fermín de los balances y el tercer año es un año ya de ejecución de entrega de obras y el año entrante pese a que vamos a estar ya con ley de garantías y en una jornada electoral una ley de garantías que entre otras cosas el presidente Iván Duque quiere reformar y eliminar me parece muy bien porque eso es una tontería eso como decía un filósofo exaspirante a la presidencia de la república una norma chimba eso es lo que dijo si, si, ya me acuerdo quién fue ese candidato que dijo eso y son y son obras que necesita cada uno de los municipios y esa ley de garantías entorpece mucho y pese a eso nombran gente hacen contratos eso le buscan porque los contratos los hacen antes la cantidad de contratos antes y esos corran con toda esa cantidad de contratación y creo que es lo que tienen que hacer los alcaldes en su tercer y cuarto año ejecutar muchas obras mostrar resultados para poder que haya un nivel de satisfacción en la gente son las 9 de la mañana 16 minutos hora de la nota cultural del doctor Germán Alberto Osa Echeverri crítico de cine gestor cultural que nos ha traído todos los viernes durante este año para él un muy buen día y un próspero año al doctor Germán Alberto Osa Echeverri muy buenas mi doctor Germán Aguirre buenos días y muy buenas amables oyentes de que buena nuestra emisora regional y muy buenas amables oyentes y televidentes de nuestro canal regional 104 de Claro Mundo Visión esta es nuestra nota cultural este fin de semana terminando el año shows en vivo en Paradiso Café Bar conciertos Les Petits Felas en el Café Babilonia Soda Lovers poder decir adiós es crecer en Delfos Video Bar homenaje al grupo Soda Estéreo y a Cherati en Café del Alma gran fiesta navideña acústico y banda en vivo en Delfos Video Bar mañana en la noche Tránsito Libre nuestro espectacular grupo de rock en vivo le rinde tributo a Kraken en Melody Bar este domingo la gran fiesta de fin de año con la Villos Caracas Boys en Dos Quebradas en materia de artes plásticas de exposiciones Javier García remata este año en el centro comercial Pereira Plaza en la sede muro líquido con una exposición de fotografías sobre la vida cultural artística de Manhattan en el salón del ciudadano tenemos la participación de Gelber Calderón un artista que nos ha llegado desde la mesa a Cundinamarca y que trae una obra impresionantemente novedosa y las comunidades indígenas vistas por el maestro Víctor Mendoza para el 2019 tenemos en la sala Carlos Drebus Castro ya confirmada la presencia y participación de la obra de artistas de la talla de Miguel Angarita quien actualmente reside en Barcelona España Félix Ángel quien actualmente reside en Washington el autor del mural Las Palabras que embellece la sala bibliotecaria del Centro Cultural Luz y Tejada y el maestro cubano Ángel Alfaro un artista cubano colombiano en enero tenemos ya confirmada la participación del venezolano Miguel Pérez Rendiles y de Germán Tesarol el argentino colombiano quienes harán una pequeña muestra de su trabajo en una de las paredes del salón del ciudadano y en materia de cine queremos recomendar la película Roma y la película Rhapsody en la que se le rinde un homenaje a Freddy Mercury y estemos a la expectativa de la entrega de los premios Oscar de la Academia allá participará de nuevo una película colombiana del maestro Ciro Guerra y obviamente estaremos añorando el premio para Rami Malek el excelente actor que ahora también hace el papel en la película Papillón de uno de los presos que se fugan de una importantísima cárcel de los Estados Unidos Rami Malek muy probablemente se llevará el Oscar a mejor actor y Roma una película mexicana que también arrasará con varios premios una película que tiene excelentísima fotografía una innovadora puesta en escena y una magistral dirección del cineasta mexicano Alfonso Cuarro nos escucharemos y nos veremos el próximo año hasta pronto así será muchas gracias al crítico de cine y gestor cultural del departamento de Risaralda al doctor Germán Alberto Osa Echeverry prosperidad para él y su familia en el año 2019 9 de la mañana 20 minutos Sebastián Dosquebradas cuenta con Consejo Municipal de Plagicidas el cual ayudará a reducir el impacto ambiental por el uso de agroquímicos Construir el plan de acción a implementar con los habitantes de la zona rural e incentivar los mercados verdes para disminuir el impacto negativo al medio ambiente son las acciones más relevantes que llevará a cabo el nuevo Consejo de Plagicidas conformado por diferentes actores sociales e institucionales de Dosquebradas El objetivo de este Consejo para este año venidero es llegar a ese agricultor y enseñarle que hay otras formas de utilizar los agroquímicos que puede haber otros métodos diferentes y alternativos para evitar la contaminación sin que afecten a las personas entre tanto la representante de la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda María Alejandra Báñez dijo que con esta acción la alcaldía de Dosquebradas es favorable pues a nivel departamental todos los municipios deben de establecer un consejo como gesto que en realidad se propende por alcanzar un mejor desarrollo rural del municipio 9 de la mañana 21 minutos El informe turístico en el informativo del eje cafetero El informe turístico a esta hora de la mañana con Abelardo Marina Aristizábal a quien le damos la bienvenida después de haber surtido una cirugía que se le practicó en el transcurso de esta semana gracias a Dios a los profesionales de la medicina lo tenemos nuevamente con nosotros Abelardo como me le fue en esa operación Sí, muy buenos días para todos los oyentes para los televidentes doctor Germán muy bien realmente muy bien ¿Quedó como nuevo? Pues todavía pues con mucha mucha incomodidad mucha molestia y porque no se está cuidando convaleciente no, no, no las ganas de trabajar primero porque una de las recomendaciones que me hicieron fue caminar mucho a caminar caminar mucho no estar sentado porque realmente no puedo estar mucho sentado pero caminar mucho y que pereza uno tiraba en la cama y ya terminando este año y todo eso pero hoy se siente bien de salud siento dolor de espalda ya estar haciendo nada sobre todo haciendo nada pero realmente pues los cirujanos muy, muy, muy muy efectivos profesionales es que hoy la medicina está muy avanzada Abelardo y sobre todo sí, sí antes lo operaban aún y lo dejaban ahí 30 días dos meses ahí convaleciendo ahora son tres días le dicen bueno váse aquí el hospital mejor dicho de la clínica aterradora aterradora eso espero pero yo me imagino diciéndole a usted que lo están esperando a dar el informativo del eje cafetero para el informe turístico estaba por venirme desde hace días ya pero bueno sobre todo por otras emergencias que son muy cuidado por las hijas por las nietas bueno estuvo bien cuidadito muy cuidado muy cuidado bueno vamos con las noticias del turismo Abelardo porque el balance más positivo dentro de los diferentes factores económicos de Risaralda está el campo del turismo esto lo afirman gremios y gobierno que merecen un especial reconocimiento sí señor hay necesidad pues se está haciendo el balance de algunas actividades y esta sí que es importante este balance los diferentes gremios del sector turístico en el eje cafetero merecen un reconocimiento especial por el esfuerzo que hacen para impulsar el turismo en la región pero también lo merece la gobernación del departamento de Risaralda y de manera especial el gobernador Sigibredo Salazar Osorio por el esfuerzo de darle un lugar preponderante a la actividad turística y alcanzar metas significativas en materia de visitantes muchos de ellos extranjeros de antemano se ha señalado que el gobierno nacional proyecta inversiones en el turismo para todo el país muy significativa lo ha reiterado varias veces el presidente de la república el ministro de turismo lo que también favorecerá especialmente al paisaje cultural cafetero el balance es muy positivo en Risaralda es significativo para este departamento y alcanza un buen que alcanza un buen prestigio en el campo internacional y esto lo comprueba se comprueba con la venta de paquetes turísticos por parte de grandes agencias de viajes Risaralda cerró el año como el cuarto departamento más competitivo en materia turística del país lo ha dicho el gobernador Sigibredo Salazar y destaca por ejemplo proyectos como el de Risaralda Pueblos con Encanto en los cimientos de fachadas como ya se señalaba hoy en Pueblo Rico ya se han hecho también en Apía en Marsella en Belén de Umbría en otros sitios turísticos y en Pueblo Rico especialmente en esto se han invertido unos 4.414 millones de pesos pero en total la inversión en Risaralda en materia de infraestructura turística mejoramientos vías señalamientos señales se llega a los 12 mil millones de pesos por eso es que este departamento está creciendo gracias al esfuerzo del gobernador Sigibredo Salazar Abelardo ¿cuáles pueden considerarse como los renglones más sobresalientes en materia turística en el departamento de Risaralda? Frente a las condiciones turísticas importantes que tiene esta región cafetera es conveniente resaltar los principales motivos turísticos los cuales también son recomendados para los propios habitantes de este paisaje cultural cafetero para que todos aquí hagamos turismo más cerca de donde vivimos el primer paso para ser turístico a Risaralda fue la conversión de fincas cafeteras en hoteles de campo en ecoturismo en turismo de naturaleza acompañando todo este proceso con la producción de café otro motivo los termales de Santa Rosa de Cabal ecohoteles en casi todos los municipios también tiene Risaralda parques temáticos como Comarí y donde está allí el antiguo zoológico Moatacaña y el parque Conxotá con vivencias históricas únicas en la región y lo novedoso es el programa de avistamiento de aves ecoturismo abundante en este departamento el inventario turístico es grande pero doctor Germán que destaca usted turísticamente que le impresiona turísticamente en Risaralda o en el eje cafetero en el eje cafetero no sin duda sin duda alguna lo que usted ha manifestado aquí hay sitio en la hotelería hemos mejorado mucho pero sin duda alguna los termales tanto los albelales como los de San Vicente es un sitio para resaltar eso es único es un hecho de la naturaleza un privilegio de este departamento un sitio visitado por propios y por extraños un sitio que ha hecho que a Santa Rosa de Cabal le visitemos más de un millón de personas yo creo que eso sin duda alguna constituye en algo muy importante para esta región y podríamos nombrar otros tantos sitios los nevados los nevados los nevados que se han ido deteriorando que ya no son tan nevados como antes la laguna del otón la laguna del otón la laguna espectacular hace buen ratito y es de Pereira y es de Pereira y de Caldas también y el Tolima tiene ahí límites con esos departamentos Sebastián ¿qué le gusta más el turismo aquí en la región? pues yo quiero destacar los picnic que hay acá en Dos Quebradas se pusieron de moda el picnic San Isidro espectacular San Isidro la cima del cielo piquenique para mí eso de turismo ahí me relajo en esa montaña en el alto el nudo más sabroso o arriba en el alto y para muchos en el campo el mejor sitio turístico es la cantina la cantina la cervecita y las cantinas en las veredas y los corregimientos ahí les mandamos la memoria del carril que está buenísima la estamos todavía despidiendo para que la tengan ahí también ahora les voy a hablar un poquito de eso Abelardo acelerar la integración turística de los departamentos que conforman el paisaje cultural cafetero es sin duda el reto que queda para los años siguientes atendiendo ese buen comportamiento en el sector si frente a este boom turístico que tiene Rizaralda primero y en términos generales el ejer cafetero o paisaje cultural cafetero y para hacer turismo conjunto Caldas Quindío Rizaralda y norte del valle del valle del cauca se deben integrar estar integrados los tres departamentos y esta fracción del valle del cauca en una sola entidad en un solo producto turístico departamentos en un solo paquete o producto que le permita a los visitantes programar un viaje mínimo de ocho días por toda la región los recursos naturales bosques payajismo aviturismo la excelente hotelería grandes centros comerciales centros de convenciones en las tres ciudades capitales aeropuertos los tres aeropuertos parques temáticos gente amable y la gastronomía de esta región son algunas de las buenas muestras turísticas de esta tierra del café territorio pujante en turismo cada día con más visitantes este repunte turístico es motor de desarrollo generador de divisas y de una excelente imagen de la región lo que convoca a una verdadera integración turística con los tres departamentos y repetimos lo principal y es que quienes habitamos estas tierras hagamos turismo primero por lo nuestro ha sido el informe turístico con Abelardo Marina Aristizábal presentado por la corporación autónoma regional de Risaralda Cárder con familiar que nos apoyó durante todo este año también el informe turístico la lotería de Risaralda bueno entidades que han estado apoyando todos estos informes turísticos son las 9 de la mañana 30 minutos vamos a nuestro último espacio comercial y nuestra última sección de deportes y ya volvemos porque les tenemos más nota les vamos a contar porque hoy se celebra el día de los inocentes este 28 de diciembre este es el informativo del eje cafetero con la comunidad en el informativo del eje cafetero llena de luz y color no de luz y dolor el año pasado en Risaralda 22 personas se lesionaron con pólvora 5 de ellos menores de edad recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez denuncia al 1, 2, 3 cualquier caso vinculado con pólvora que la luz y el color iluminen tu navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda verde y emprendedora Risaralda verde y emprendedora aguas y aguas papi tomé el agua de la llave con confianza y mi mamita me dice no, no tomes agua de la llave que le da lombis eso es mentira ahorita siempre dirás se puede tomar el agua con confianza porque es agua pura y potable y si no tiene plata para comprar pégase de la llave que hágale con confianza vea deliciosa aguas y aguas aguas y aguas nuestra empresa miles de pereiranos se recrean y hacen deporte con nosotros con toda su oferta institucional la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Pereira fomenta los hábitos y estilos de vida saludables combate el sedentarismo y promueve la integración entre amigos y familiares disfruta con nosotros las vías activas los domingos los días festivos y en las noches Pereira se mueve al ritmo de la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación que esta Navidad esté llena de luz y color no de luz y dolor el año pasado en Risaralda 22 personas se lesionaron con pólvora 5 de ellos menores de edad recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda verde y emprendedora Risaralda pebre miles de pereiranos se recrean y hacen deporte con nosotros con toda su oferta institucional la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Pereira fomenta los hábitos y estilos de vida saludables combate el sedentarismo y promueve la integración entre amigos y familiares disfruta con nosotros las vías activas los domingos los días festivos y en las noches Pereira se mueve al ritmo de la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación podemos decirle a los pereiranos que el agua que nos estamos tomando es 100% potable que es un agua que no tiene ningún problema no va a tener vicios de problemas para la salud ni vamos a tener inconvenientes con nuestras familias ni con los niños que son los más delicados la importancia de nosotros para seguir consumiendo el agua desde la llave yo pienso que tenemos que seguir garantizando nosotros como concejales como alcaldía y como administración miles de pereiranos se recrean y hacen deporte con nosotros con toda su oferta institucional la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación de Pereira fomenta los hábitos y estilos de vida saludables combate el sedentarismo y promueve la integración entre amigos y familiares disfruta con nosotros las vías activas los domingos los días festivos y en las noches pereira se mueve al ritmo de la Secretaría Municipal de Deporte y Recreación que esta Navidad esté llena de luz y color no de luz y dolor el año pasado en Risaralda 22 personas se lesionaron con pólvora 5 de ellos menores de edad recuerda que la venta de pólvora está prohibida a niños y a personas en estado de embriaguez denuncia al 123 cualquier caso vinculado con pólvora que la luz y el color iluminen tu Navidad y la de tu familia son los deseos de la gobernación de Risaralda verde y emprendedora Risaralda verde y emprendedora es para la Comrade Con tronco y bigote, con saco y colbata, pero de que baila cuando se morreña. Conozco un amigo muy serio y bien presentado, le gustan las hembras y siempre anda enamorado. Le gustan las hembras y siempre anda enamorado, pero hay un detalle que es muy bien sabido, se porta bien raro cuando está bebido. Le da por sentársele las piernas a sus amigos, le da por sentársele las piernas a sus amigos. Y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha, ay con tronco y bigote, con saco y colbata, pero vean que baila, ay cuando se emborracha. Pero vean que baila, uy cuando se emborracha, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa. Pobre hombre cuando se emborracha, muchas gracias, Iván Caterón, y Pedro Muriel. La actualidad en los deportes, en el informativo del Eje Cafetero. Hola, ¿qué tal? Regresamos al último bloque de la información deportiva con Deporteando Televisión. Estamos aquí en la Copa Ciudad Pereira, y donde se encuentran personajes importantes del mundo del fútbol, como el profe Norberto Salamanca, preparador físico del Deportivo Independiente de Medicina. Profe, bienvenido aquí a Deporteando Televisión. Gracias por esta bienvenida, hombre. Contento de estar en la Copa Ciudad Pereira, disfrutar del fútbol, y de todos los amigos que tenemos aquí. ¿Estaba bueno el nivel de esta versión de la Copa? Es el primer partido que veo, y hay un buen fútbol, futbolistas, jugadores buenos, y la acción se me tengo que ir, pero sería bueno ver el segundo tiempo. Bueno, profe, el año empezó un poco complicado en el Deportivo Independiente de Medellín, pero le encontraron la vuelta y estuvieron a muy poco de salir campeones. Bueno, fue un año difícil desde el inicio, pero a medida que fuimos saliendo de los problemas que tuvimos en las fechas 8, 9, 10, 11, fuimos mejorando en todos los aspectos. Hubo más trabajo, más acumulación de secciones de trabajo, y la verdad que pensábamos llegar a un autogonal. Fuimos al cuadrangular y nos entusiasmamos por la final. Enfrentamos a un gran equipo como el Junior. Profe, ¿en algún momento sintieron que podían salir del club? ¿Sintieron en peligro su trabajo? En el fútbol los resultados son los que hablan, pero nosotros llegamos con un contrato de dos años, entonces llevamos seis meses. De todas maneras, nunca escuchamos ni de los directivos ni de la gente a llegar al equipo una recesión de contratos. Entonces yo creo que por ese lado estábamos tranquilos. Nosotros tuvimos el apoyo, nos apoyaron en el momento difícil que tuvimos y salimos adelante en todo. Profe, ¿su trabajo en lo personal estuvo muy bien hecho? Porque, digamos, lesiones por temas musculares y fatigas, casi no tuvo el equipo. Afortunadamente tuvimos un grupo profesional, en donde siempre el trabajo dentro y fuera de la cancha, en sus casas, fue aprovechado. Y muy contento porque a la última fecha, a la final, teníamos 24 jugadores aptos para jugar a una final. Profe, muchas gracias por su tiempo aquí en Deporteando Televisión. Lo dejamos ir. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que tengan un muy feliz 19 del año entrante. Muchas gracias. Chao. Ahí está el profe Norberto Salamanca. Nosotros vamos a ver el año que tuvo el ciclista. Cambiamos de deporte. El ciclista Egan Bernal, que habló aquí en Deporteando Televisión. Tras un excelente año en su debut en las grandes carreras del mundo, el pedalista Egan Bernal terminó con una dolorosa caída, de la cual ya se repuso y reapareció en el Grand Prix de Cali. Es algo bonito, es algo bonito estar acá, poder compartir con los corredores, con los corredores que normalmente estamos en Europa, el poder correr acá es chévere. Y nada, obviamente venir a acompañar a Harlinson en esta bonita labor, para nosotros es especial. Bien, muy bien, ya estoy mucho mejor. La verdad que todavía no he terminado del todo el proceso, ha sido un proceso bastante complicado, doloroso, bastantes cirugías, pero ya por lo menos puedo tener una vida normal, ya tengo dientes, es algo bueno. Y nada, todavía no he terminado, pero espero terminar ya en enero. El final, considerado una de las principales promesas del pedalismo mundial, ya piensa en la temporada 2019, cuando repetirán el Team Sky al lado de Chris Froome. Estuvimos entrenando oficiosos, ya otra vez como que cambiando la mentalidad, ya estar otra vez enfocados en entrenar, en preparar la temporada, entonces digamos que ese primer contacto con el equipo le hace uno ya como cambiar de chip. Por el momento, tengo empezado a correr campeonatos nacionales, y Tour de Colombia, la carrera que se gana este año, obviamente sería chévere ir a correrla otra vez, este año con Chris, así que pues va a ser algo chévere. Dos de los tres grandes y el comienzo con el Tour Colombia 2.1 harán parte del calendario de Egan Bernal el próximo año. Es todo por hoy en el informativo del Eje Cafetero, nos veremos mañana con mucha más información. 9 de la mañana, 43 minutos a esta hora de la mañana, estamos lamentando el fallecimiento hace aproximadamente una hora de la señora madre del presidente de los areneros y balesteros de Dos Quebradas, el señor Víctor Manuel Martínez, que nos acompaña acá en cabina, pues no es un muy buen día, tengo que decirle, pero ya descansa en la paz del señor Víctor, su señora madre. Muchas gracias, doctor Germán Alguirre, y a todos los acompañantes. Mi nombre es Víctor Manuel Martínez García, presidente legal de los areneros de Dos Quebradas, para informarle a todos mis compañeros que mi santa madre acaba de fallecer ya en el transcurso del día, si Dios quiere, se les informará dónde va a ser el velorio por su compañía. Muchas gracias y muchas gracias. ¿El nombre de su señora madre? Ella se llama María Josefa García Banegas. María Josefa García Banegas, ¿murió de cuántos años? Ella tenía 80 añitos. ¿Y qué enfermedad estaba padeciendo ella? Ella hace un año se cayó de unas escaleras y se fracturó la cadera y desde ahí ya no evolucionó, entonces ya fue decayendo, decayendo hasta que ya mi Dios se la llevó, gloria a Dios. ¿En qué barrio estaba residiendo ella? En la Ocarina. La Ocarina cae en Dos Quebradas, ahí por la zona del Japón. Sí, señor, correcto. Bueno, pues a todos los familiares, amigos de nuestro buen amigo Víctor Manuel Martínez, actual presidente, representante legal de los areneros de Dos Quebradas, pues ahí les queda para esa información, para que le acompañemos en estos momentos dolorosos, donde su señora madre, María Josefa García Banegas, pues ha fallecido hace pocos minutos. Ella falleció, me decía, en el hospital San Rafael, en la zona de Pinares, en Pereira. Pues estas muertes, pues duelen mucho. La verdad que lo lamentamos, solidarios, todo el personal de Quebuena 92.nfm, el canal Mundo Visión. Pues Víctor, le conozco de muchos años atrás, sé de su liderazgo y su trabajo. Sin duda, pues hoy los areneros de Dos Quebradas están de luto, porque la señora madre de su presidente, pues ha fallecido, ha fallecido en esta época, cuando ya estábamos finalizando el año. El 24 de diciembre, ¿compartieron con ella o estaba hospitalizada? Estaba hospitalizada, sí, señor. Pero fueron a visitarla, hablaron con ella. Sí, señor, y la verdad que ella ya casi no hablaba. Ya no reconocían ni veían. Ya, es muy poquito, entonces ya no... Pues Víctor, mucha resignación, que Dios le bendiga y permita darle mucho consuelo a usted y a toda su familia. Gracias, doctor. Este es el informativo del Eje Cafetero. A las 9 de la mañana, 46 minutos, les contamos por qué se celebra el Día de los Santos Inocentes, hoy 28 de diciembre y cada 28 de diciembre de cada año. Pues ahora vamos a hablar de algunas inocentadas, pero esta curiosa festividad tiene su origen en la trágica matanza de niños que el rey Herodes I ordenó con el fin de matar al futuro Mesías y el rey de Israel. El Día de los Santos Inocentes es una celebración de tradición pagano cristiana que se celebra el 28 de diciembre. Durante este día, las normas sociales se vuelven más laxas y la gente busca cualquier oportunidad para gastar bromas o burlarse de sus allegados con una finalidad simplemente jocosa e incluso con una muestra de aprecio. Aunque hoy en día se trata de una fiesta alegre y divertida, su origen procede de un trágico episodio de la historia.